¡Suscríbete al canal! Hombre, también te digo Para terminar el juego no hace falta que esté al 100% Entiendo Igual puedo matar al boss final Y pasarme el juego con un 80% completado ¿Sabes? Igual tampoco estamos tan lejos del final Estoy grabando, tengo audio Bien Sí, ya me lo pasé O sea, yo anoche no quería irme a dormir sin matar al boss final Al boss ese A la cacatúa voladora El 100% me imagino si tengo todo Todos los mapas explorados Todas las mosquitas verdes Todas las mejoras de las armas Todo, tío No hace falta tenerlo todo explorado, yo creo Vale, ahí hay cositas Hay una esfera azul que no sé lo que es Un molinillo ¿Qué pasa? Para, para, para ¿Qué le pasa a este? ¿Está enfadado? Hostia, pues sí Hostia, que está corrompido el pavo este ¡Ah! Tus muertos, pero Vale, esto no me lo esperaba, eh Ah, que explota Que me está pegando, me está pegando Escúchame, que no tengo pociones Pero Estoy buscando el elemento que le puede hacer daño y buscando pociones Y me ha reventado ¿Qué es esto, coño? ¡Ah! Tenía que darle a cargar la partida Buah, por favor Pero, hermano Vale, voy a darle a cargar la partida Empezamos de Chile No pienso tiltearme ni una vez Os lo digo Como tenga que repetir un boss Dos horas Lo voy a hacer de chill No, no voy a tiltearme lo más mínimo, eh Eh, voy al regenerador Y... Tres potis Venga, vámonos Vale ¿Le funcionará el rayo? Fuego no le afecta Arena, normalito A ver si le hace crítico algún elemento, tío Un rayo, por ejemplo Tuve que haber guardado la partida ¡Qué cagada! Hermano, déjame Vale Dejos Colega Ah, que te mete maldición Escúchame ¿Me dejas un respiro Para moverme y atacarte? Por favor ¿Me dejas un puto respiro? Es que no para de atacarte Y no tengo plataformas ¿Tengo las potis? Vale Ok Bien ¡Joder! ¡Hermano! ¡Para! Vale 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 Creo que le he pillado un poco a la mecánica, eh Ahora viene por mí Dos geo Bien No Bien Me lo paso, me lo paso Me lo paso Fácil Bueno Si ataque Bastante Cuestionable ¡Ah! ¡Uf! ¡No! ¡Uf! ¡Ah! What Bien Facilito, ¿no? Nada Facilito 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 Gente Está corrompido el cabrón No tan rápido ¿Y esta quién es? Esta es nueva, ¿no? Ah, es la Valkiria de antes corrompida Vamos, soldado No tengas el difícil ¿Cómo puedes desafiar a tu propio general? ¿Es que ya no formas parte de ese ejército que tanto esfuerzas en salvar? Lo haré yo misma Quédate quieto mientras te libero de este sufrimiento No te creo ¿Qué es esta mierda, loco? ¿Qué es esta mierda, loco? Vale Dime que no tengo que matar al tipo otra vez Se me ha caído una cosa Dime que no tengo que matar al tipo otra vez Por favor, te lo pido Vale Hermano, los enemigos aéreos en este juego, de verdad Ok Ya le he cambiado, Citro No sé por qué no se puede, tío No sé, de verdad que no lo sé Si no, lo arreglaría, ¿vale? Los enemigos aéreos son lo peor, tío Vale Este elemento no parece que le hagan mucho A probar el de arena Vale Vale Esto me lo sé Fácil Joder Si no hace ningún ataque más Si solo hace esto Es que yo pa' qué hablo, tío De verdad Tengo un timing en este juego Que no tiene sentido, te lo prometo, eh Vale Vale, he visto, he visto, he visto el ataque Vale Ah, que me lo haces otra vez Vale, asquerosa ¿Qué es eso? Uh Esto es nuevo, eh Cargar la partida Paso, tío Pienso hacérmela con esta vida Estoy buscando algún elemento que le haga más daño Pero parece que no hay Todos le hacen lo mismo, vale Ah Vale Full Kai y los rey, ¿no? La tía esta Noventa y ocho Lol Qué calentada, ¿no? Vale El agarre este Ahora flechas Bien Otro agarre Flechas Otro agarre Coño Me cago en tu puta madre Que me hagas eso doble Esto es el ataque rojo ahora, ¿no? No ¿Te puedo pegar, por favor? No No me hagas doble, tío Vale Esto no sé cómo esquivarlo Vale Vale Sí sé, esquivarlo Joder Con ese ataque, tío ¿Cómo me ha pegado? ¿Cómo me ha pegado ahí? No lo he entendido Podrías 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 no mover No puedes No puedes moverte tanto Dios Que Vale, vale ¿Puedes dejar de moverte? Tío Estaría muy guapo Que los retries De los bosses Te curasen Vale 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 El problema es cuando me tira doble flecha, tío Por favor, no lo hagas Sí, el dash en el aire puedes esquivar Me cago en Tu puta madre Vale Vale, ahora venía el rojo, ¿no? Bien Uf, lo ha hecho muy pronto y aún así lo he dolleado, tío Hermano, para No tiene sentido lo que juego, eh Lo he hecho muy pronto, tío Lo he hecho demasiado pronto Me pongo nervioso con el dash Me pongo nervioso con el dash Lo tenía hecho, eh Vale, no es difícil Vale, cúrate Te ha hecho, gente ¡Collo! Ah Por hablar Toma, Critiquín Asquerosa Coño Siempre, siempre me lo hace dos veces Y no me acuerdo ¿Venía el rojo ahora? No ¿Igual es a mitad de vida el rojo? He doyado fatal ahí ¿Es a mitad de vida? ¿Cuando me hace el rojo? Flecha Vale Fíjate que el ataque que más me pega Es el... La salva de flechas ¿Qué es esto? Joder Vale, no debo pegar aquí Debo esquivar simplemente Vale ¡Hostia puta! Ah, este es más fácil ¡Me cago en... ¡Ah! Joder ¿Pero qué es esto de vos? El rojo es cuando llega a la mitad de vida Vale Me ha pillado curándome ¡Guarra! Vale Fallo ¡Coño! ¡Uf! Me he empanado Me he empanado ahí ¡Qué flipas! ¡Qué mal lo he hecho! No No debes doyar así, tío Eso no debes doyarlo así Joder Ah, que me ha pillado ¿What? Bueno Que me mate Tío Antes lo hice mejor Antes hice un muy buen try ¿Por qué me está costando Tanto horas? ¿Qué pasa, lanza? ¿Cómo estás, tío? Vale, escúchame Se escucha muy bajito, ¿no? Porque varía tanto el sonido En este juego Vale Nada Mátame otra vez Me he empanado Me he empanado Aquí debería curarme En cuanto hago retry Vuelvo a empezar el boss Debería estar a tope de vida No con la vida que te ha dejado el boss anterior Vamos a mi opinión ¿A quién le importa Mi opinión? ¿A quién le importa Mi opinión? Toma Vale Vale ¿What? Te he buggeado Que flipas Liada Vale Vale Venga, ya, tío Vale Ataque rojo 100% Simplemente puedes saltarlo Vale El ataque rojo Simplemente puedes saltarlo ¿Qué he hecho, tío? ¿Qué he hecho? Me merezco morir Me merezco morir Me merezco morir Me tomé la poti En el peor momento posible Bien Mal Vale 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 Me empané Casi me lo como Vale Vale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¿What? Ataque rojo ahora, ¿eh? Vale Porque luego bien desde la derecha Pero no desde la izquierda Vale, flechas Coño, que siempre te lo hace doble, ¿verdad? Asquerosa ¡Vamos! ¡Qué fácil! A la primera, joder Eres más reciente que el resto Pero para mí no eres más que un gusano Intentando salir de una manzana Bueno, te acabo de reventar la cara Guarra, no sé qué estás hablando Voy a acabar con esto ahora Pues no Leandris Leandris, ayúdame a atrapar a ese soldado Su fuerza amenaza nuestro objetivo ¿Sangrigor? ¿De qué estás hablando? ¿Qué estás haciendo? Debemos extender la plaga oscura Por cada rincón de este mundo Para eso existimos Sangrigor, no eres tú la que habla Eres... ¿Cómo? Es uno de esos parásitos Debes escucharme con atención Ya veo, tú tampoco entiendes nada Como las demás ¿Pero qué? ¿Crees que es un parásito lo que me controla? ¿Que hago todo esto porque soy una marioneta? ¿El parásito? Rápido, Leandris, cógelo Él te mostrará la verdad Adelante No me corrompas a la otra, eh Vas a haber pasado un límite demasiado elevado No podré pedir clemencia por ti Pensaba que tú me escucharías Pero no me rendirías hasta romper tus cadenas Volveré a por todas vosotras ¡Sangrigor! Me echo dos voces del tirón, eh A la primera los dos O sea, poco se habla Ah, aquí estáis Por los dioses ¿Qué ha pasado aquí? ¿Víctimas de la infección? Rápido, soldado Regresemos a Huffin Jivan está haciendo los últimos prepartidos Para su hechizo de sanación Llevémosle con él Vale Ella ahora los controla ¿Quién controla a quién? Ah, vale Que la San Grigor controla a los parásitos Puede ser Vete a saber, eh Es una suerte que el mensajero Es contra el tiempo No creo que pueda volver a usar Este conjuro en una temporada Pero no podemos esperar más No puedo perder a Edil Vale La chiquilla que estaba hecha polvo El otro que está hecha polvo también Hechizo máximo de curación, ¿no? Cura plus plus Qué guapo el arte del juego Decidme que no Tiene un arte súper bonito El pixelar es maravilloso Me han desgastado más de lo que pensaba Qué poder Y los levanta todos así del tirón ¿Viejo? ¿Edil? ¡Edil! Ya estás fuera de peligro No tienes nada que temer Me atrapé una de esas cosas, ¿verdad? Notaba como intentaba apoderarse de mí Pero me resistí A veces podía llegar a oír vuestras voces No puedo ni imaginar por lo que has pasado, niña Suerte que has estado ahí Aparta, soldado ¿Eh? Está todo más jara este tío Tranquilo, general Estáis fuera de peligro Estamos en Huffin En mi observatorio Entiendo Siento las molestias que haya podido causar ¡Liandris! ¿Cuánto tiempo? Si te dejas ver por Huffin Tiene que ser por algo importante ¿Qué sucede? Eso quiero saber Vengo por respuestas Necesito hablar con el general de los humanos ¿Conmigo? El general debería ser yo O sea, no el tonto este Fuiste atrapado por esas cosas ¿Qué sucede cuando eso ocurre? Vi Pude ver miles de ojos en las tinieblas que me observaban Y después solo oscuridad No podía explicarlo Tienes la sensación de que una fuerza abrumadora se apodera de ti Desde dentro Y cuando lo logra Dejas de intentar resistirte Porque ya forma parte de ti ¿Eso es todo? Parece que San Grigor vio algo más ¿Una Valkiria ha sido parasitada? Tráela aquí Aún no estoy listo Pero estoy dispuesto a Ahorra fuerzas, anciano Ella misma se extrajo el parásito delante de mis ojos Y nada ocurrió ¿Es eso posible? Debería volver a la normalidad Como ellos No puedo perder el tiempo Tengo que encontrarla Tengo mal presentimiento Tú eres el soldado que luchó conmigo para defender Jaffin Sé que ayudaste a Jivan en mi recuperación Agradecida, no sé qué Vale Se lía ¿Qué ocurre ahora? Vale Me han dado un logro Vuelo siniestro ¿Y eso? Derrota a San Grigor Por favor San Grigor No me utiliza las intenciones Esa Valkiria que se nos acercó De repente nos roció esas cosas Y para cuando pudimos darnos cuenta Éramos dueños de nuestros actos ¿Te recuerdas a Kingdom Hearts? Science of Memories Ese no lo juego nunca yo Te has dado cuenta, ¿cierto? Vale Los parásitos Ok Y Edil Gracias por todo, soldado ¿Cómo pudo Jiva liberarnos de esas cosas? Usaba tan solo unas flores Tal vez dirías entrar a mi imagen Aprender de sus enseñanzas Vale ¿Puedo subir por aquí? No Por favor, dejadme descansar Basta de peleas Estoy a 5 de vida ¡Ah! Otra vez ¿Alguien sabe qué es lo que está pasando? Espera a averiguarlo, soldado Espera El Venerable Jivan, ¿cierto? ¿Acaso está pensando en pedirle a ese soldado Que investigue al respecto? Sé perfectamente lo que es capaz Pero esta vez no irá solo Estoy listo para abandonar mi guardia Y adentrarme en la aventura Vale No soy ningún capitán Pero prometo estar a la altura No te arrepentirás de trabajar conmigo ¡Eh! ¿Te imaginas que va conmigo ahora Y me acompaña Y ataca a los enemigos y tal? Sería la polla, tío Creo que la depuradora se encarga de la presa Puede ser un buen sitio Para empezar a investigar Si necesitáis Estaré dentro Atender a los demás Vale Vamos Hemos esperado suficiente Ok Estoy a 5 de HP Y aún así no me cura nadie Me hago a dos putos bosses del tirón Y no me cura nadie No les importo A ver ¿Habrá más misiones aquí? Por supuesto que hay más misiones ¿Qué es esto, coño? Jockey el demente Se ofrece recompensa Por acabar con Jockey el demente Se le ha avistado hace poco En las nubes sobre Huffin Vale Estas misiones son muy jodidas, tío Son demasiado difíciles Vale, por favor, guarda Gracias, Herier ¿Cómo estamos de nivel? Eh, a puntito de level up, eh Al 21 Vámonos ¿Y puedo mejorarme algún arma? No, aquí no era Robo pichiti H oscura No quiero mejorar nada aquí ¿A dónde hay que ir ahora? La depuradora ¿Es donde es abajo? Igual es las alcantarillas, eh Vale ¿Qué puedo vender aquí? La balsámica La voy a vender las tres Me da igual La restauradora también Amuleto diestro Mismamente, ¿no? Voy a vender lo que no use Tío Lo que no use Lo voy a vender Para la mierda Mira, mira, mira En dinero como sube Me hago rico No, me hago rico Ya está Ya sé lo que está precisando Me he cansado de ser Me he cansado de ser Ese soldado paciente Y tras su turno Que pasa la vida Y lamentarse de no llegar a más Quiero ayudar como tú Mientras estabas ahí arriba Con el capitán Euder Fui de misión con el general Brigade y los demás No descubrimos nada Pero encontré uno de esos Preciados orbes de poder Que tú posees No poder Justo seremos más fuertes Vale Es abajo de las alcantarillas Sí, señor Por Dios Me faltan cinco Ragnaritas Y me mejoro el arco, tío A más doce ¿Qué pasa, Rafa? Último stream Sí, porque me voy a quedar sordo Los bichos voladores Tengo Catorce Me falta uno, tío Y me faltan tres engranajes Luego un día Me voy a poner fuera de cámara A completar misiones Ey Jefe Tiene que haber alguna ranura O algo por aquí Jefe Va, yo creo que nuestras posibilidades De esto me enteren Si intentarás ayudarme ¿Quieres? Hmm Tenemos compañía ¿Eh? ¿Por qué no me has avisado antes? ¡Qué bonitos! Habitantes de Huffin Sé lo que parece Pero no No tenemos nada que ver Con lo que está ocurriendo Joder ¿Soy esos soldados Que defendiste en la ciudad Aquella plaga oscura? Hmm Tengo una propuesta Tal vez podríamos ayudarnos mutuamente Esto es una zona nueva, ¿no? Una nueva asmorra ¿De qué raza son estos especímenes? Diría que son humanos O elfos Diría que humanos Hmm Lo que pensaba Humanos Siempre han sido mis favoritos Podría mostrarse directamente A agilizar las cosas Vale Creo que enseñaros esto A ayudar a agilizar las cosas Adelante, Bayu Muéstraselo ¿Os importaría dejar un poco? Vale ¿Qué coño? No puede romper esas cadenas Esa criatura que veis es nuestro amigo Aunque ahora no lo parezca Ah, era nuestro amigo, ¿no? Y lo queréis o no El responsable que se encuentra en ese estado Es quien está provocando estos terremotos Deberían cerrarlo otra vez, jefe Ahora que me voy a dejar de interrumpir Supongo que querréis saber Que se encuentra en ese estado ¿Por qué se encuentra en ese estado? Nuestra gente es víctima de una maldición Que tuvo lugar milenios antes de que yo naciera Dicen que un gran mago llamado Bydral Hechizó a todo el planeta Que durante siglos mantenía una guerra constante Con el dominio de los mares De los clanes enemigos De manera que si un ser de agua salada Entraba en contacto con las zonas Donde el agua dulce predominaba O viceversa Se convertiría en un monstruo incapaz de pensar A lo que llamamos Braj Vale El agua de Terragaya no hay sentido Blah, blah Hecho mucho texto, loco ¿Qué pasa, yendo? Desde aquel día hemos intentado Hallar la manera de devolverlos a la normalidad Y finalmente Gracias a nuestra investigación Hicimos un descubrimiento Que para nada esperábamos Bydral se encuentra en Terragaya Mmm Viajamos hasta aquí Bla, bla Y vamos a encontrar con la leyenda de nuestro mundo Bla, bla, bla A pesar de escucharnos Si nos da nuestra petición Es encerrar en esta especie de búnker Vale, muy desagradable Y habéis un barato hablando Sí, por favor, callos la puta boca, tío Si conseguís la llave de la aeropuladora Podremos exigir la barrita que nos ayude Vale El ingeniero tiene una llave No sé qué, vale Uf, Dios mío Media hora de puto bla, 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 tío Me destruyó el precio de soldiers 20, literalmente, pesos Pero 20 dólares está de puta madre Para este juego, tío O sea, ¿qué quieres? Que cueste 5 No sé, yo considero que 20 está muy bien de precio Bla, 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 bla Mira esto otra vez Los 100% de nuestros servicios en otra parte Pero no podemos movernos de aquí El cañón va a desmoronarse Bla, bla ¿Vale? Toma la válvula de las alcantarillas Gracias Esta llave pertenece a las alcantarillas de Huffin Podrá ser usada una vez Vale ¡Date prisa! Bajo la ciudad Nueva mazmorra, ¿no? Aquí estás de vuelta Tienes la llave Espero que no te haya costado mucho conseguirla Es ingeniero de un poco de miedo Vale, está todo listo para entrar Vale ¿Qué opinas? No sé qué ¿Te ves capaz? Sí Cuanto más esperemos Es más riesgo Bla, bla, bla Venga, dale No podemos entrarnos ahí El contacto con el agua Podría que acabáramos transformándonos en monstruos Con nuestro amigo Vale No vamos a dejarte solo No estás Dos puertas Ok Mucha suerte Soldado humano ¡Qué asco, coño! En el bosque había un bicho verde ¿Dónde? Aquí había uno En las llanuras estas Aquí había uno Que estaba como detrás Del escenario Y no tiene ni puta idea Allí No sé si puedo llegar Allí necesito Supongo que el poder del aire Da igual Aquí conseguiré uno Seguro En cuanto consiga uno Me vuelvo a la ciudad No pasa nada Alcantarillas de Huffin Bueno Se viene otra mazmorra De cuatro horas de exploración ¿No? Me gusta ¿Por 20 euros recomiendas el juego? Joder, y tanto, tío 20 euros Está cojonudo Me voy a comprar tres potis de salud Y un regenerador Y guardo la partida Por 20 euros está increíble De precio Increíble Yo pensaba que saldría por 29 ¿No? 29 Como masoquista Así Es que a mí me da mucha pereza A veces hacer backtracking O sea, me encanta el backtracking En los metroidvania Me encanta Pero a veces, por ejemplo Ahora en directo Me gusta tirar para adelante ¿Sabes? Ver la historia Y no ponerme a farmear Ni cosas así Y los textos Y los bla, bla, bla Tengo muy poca paciencia, tío Como puedes comprobar Eh, ¿qué me han pegado? Hemorragia Ah, muy bien ¡Coño! Vamos a ver Joder Jódenme más, ¿no? Vamos Vida de resistencia Maná, ataque Ah, que vienen más Resistentes eléctrico A la arena Al fuego Bueno ¿Me explicas? Vale Toma Joder Qué cantidad de malabares Tengo que hacer para matar Un murciélago La de malabares Que tengo que hacer Para matar a un bicho Es increíble Mira Colegas Amigo mío ¿Qué tal te va? Por ahí abajo Ya sabes ¿Cómo? Te han encasquetado Buscar el origen De esos temblores ¿Cómo se te ocurre Entrarte ahí Sin la ayuda De tu mejor amigo? Hmm No pienso entrar ahí Pero Por eso es para ti Te he ayudado varias veces En la reforma De la apuradora Vas a necesitar esto Para poder abrirte camino Dame algo guapo ¿No? ¿Qué es eso? Coño Hostia Seguro que puedes meterlo Por las rendijas ¿No? Para abajo Ah, es un arma Vete a la mierda El último invento de Valof Este modelo de bomba Puede trepar paredes O incluso ir por el techo Ja Podrán pasar por donde tú eres Incapaz de entrar Esto es un bombchu De los del Zelda Tío Puedes lanzar Cerser y bombas Pueden recorrer Caminos angostos Y subir por superficies Verticales Pueden usarse pulsando LTE Pero también se encuentran En su camino Un enemigo interruptor Ah Esto lo metes Por los huequillos chiquititos Por el que tú no puedes pasar Eso es un bombchu Del Zelda De la Ocarina Déjalas por el sur Y corretearán Cercito en un lodo de sal Son tan monas Me recuerdan a la pequeña Valofina Vale Intenta alcanzar Ese interruptor Ya verás Que interruptor Ah, por aquí Vale Eh, que guapo Yo pasé a Rambo Sí, tenía un elemento Que me mostraba La vida de los demás Y demás Pero me lo he quitado Y me he puesto otra cosa Que me daba más resistencia Y más daño Ya encontraré otro Que me dé eso Seguro que en todas Esa fortaleza flotante No viste nada como esto La tecnología no sirve Para nada sin imaginación Esto es lo que puedo hacer por ti Suerte con los terremotos Si te digo la verdad Pensaba que eran mis tripas Eh, mi mujer le hizo gracia Vuelvo a mi puestecito Contamos contigo Eh, me molaron Los cerdibombas estos Qué lindos Mapa 0% Explora ahí arriba Explóramelo No me lo explora, tío Me va a dar todo el toque Coño, ¿qué es eso? Joder Vale Vale Un poco más y me mata Gracias Vale Vale ¿Me exploraste arriba? Bien Bueno, gente ¿Cuántas horas creéis Que me va a tomar Esta mazmorra? Se abren las apuestas Ah, no puedo nadar Me van a enseñar a nadar Me van a dar La habilidad De nadar Fijo No hay que ser un genio ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que ha caído? Ah, que me están disparando Me cago en la puta Locos Que no veo ¿Con quién era débil a esto? Mierda No me acuerdo Son débiles Son fuertes contra todo ¿O qué? Ah, vale Me dan un montón De vida Estos, ¿eh? Bien Joder Si que hay que hacer malabares Para matar a un bicho Dios santo ¿Aquí abajo hay algo? No Por aquí tampoco Porque hay agua Están bonitas Las alcantarillas, ¿eh? Me gustan He visto una rata La he visto Estas ratas Estas ratas son débiles Al elemento de aquí Seguro Al aire O algo así Al elemento que no tengo O a agua Posiblemente agua, ¿no? Mucha agua aquí Joder Joder ¿Para qué eran débiles Estos? Este enemigo está reciclado De las minas Reciclando enemigos Reciclando enemigos Gente Este es vuestro juego Un botoncito Bien Esto es cojonudo, ¿eh? Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien ¿Qué pasa, Deckard? Último string, tío Último string Hasta el martes Me falta Un punto de maestría Loco Tu flecha es atravesar El primer enemigo que encuentre Esto es muy bueno Loco, de manera de recuperar Más cantidad de maná La probabilidad de crítico Defensa Estados alterados Explicar Explicar Estados alterados Es increíble También, ¿eh? Nice Bien, chaval Necesito, creo que Dos más ¡No! ¿Qué he hecho? Nunca me acuerdo, tío No queda muy claro, ¿eh? También te digo ¡Epa! ¿Dónde vas? ¿Algo por aquí? No Eh, ¿hay algo aquí? ¡Buuu! ¡Colombo! Encuentra 50 habitaciones ocultas Vale, ya tengo para mejorar la poción ¡Qué rico! Da, el bloodstain Joder, qué malo es el bloodstain, ¿eh? Me cago en la puta Qué malo es el bloodstain Cómo dropeé ese juego instantáneo, tío Lo jugué, creo que Tres horas y lo dropeé No aguante más Qué malo es Cuidado Cuidado, que no quiero Pulear más bichos Vale, estupendo Toma Joder, lo que tanquean La madre que me parió Por aquí no hay nada ¿Puedo volver Y curarme En algún lado? No, porque no bajé el No bajé las escaleras Soy imbécil, tío 14% del mapa, ¿eh? Pues no es tan grande, ¿eh? Ese mapa no es tan grande Ese stream va a ser corto Gente, este stream va a ser bastante corto, ¿eh? Confiad, ¿eh? Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo Oxen Me pasó exactamente lo mismo Dije, hostia Un sucesor espiritual De los Castlevania Sinfonias de Night No sé qué Lo jugué y dije Qué asco Qué poco original es Qué repetitivo Vamos Vale, el caminito por aquí Está cerrada la puerta Vale Gente Creo que es Ahí va a decir Estoy softblock No, no estoy softblock Digo, si no pude subir Si no bajé la escalera Estoy softblock Pero no No estoy softblock Ya tengo para mejorar la poti, sí A saber cuánto cura la poti mejorada Espero que cure bastante, tío 40, por lo menos Bien Bien Con enemigos lentos A los que puedas tirar el boomerang Lo aprovechas bastante bien Ahí viene la rata Tengo una sorpresita para ti Ven, ven, ven Una sorpresita para ti Venga Es murfeada, ¿no? Voy a poner aquí ¿Qué es lo que el arquero está bien O preferirías haber pillado al otro? No, al final me gusta el arquero Me gusta mucho el arquero, tío Lo que pasa es que El arquero creo que tiene un problema Y es que tarda muchísimo en escalar ¿Qué me ha envenenado, coño? No veo ¿Hay algo aquí? O sea, el arquero tiene un problema Y es que tarda mucho en escalar, tío Demasiado Pero una vez escalas Y le coges el truquillo Mola bastante, tío No me di cuenta No merece la pena Bloodstain es un juego Que tienes que pillártelo En descuento O incluso pillarte una puta key Te digo Malo ese juego Qué malo es, tío Qué rabia, eh Porque además es un juego Financiado en Kickstarter Por el que el pavo se sacó No sé si 10 millones de dólares O 5 millones No sé Una locura La financiación del Bloodstain Hicieron esa basura de videojuego Qué rabia Te lo prometo ¿El Bloodstain me da una rabia? Vale, que hay un camino ¿Bloodstain? Me da rabia Coraje Y yo, me da coraje Eh... Ya está, ¿no? Vale Presa de Huffy Hostia, qué bonito Ah, pero queda mucho De esta zona todavía Por completar Claro, no puedo hacerlo Porque está todo cerrado Parte del agua Igual me dan Para poder nadar Esto huele a vos, ¿no? Esto es zona de vos Ah, no Uf Está cagado ya de miedo Vale Eh... Vamos aquí Para mejorar El... La poción Por eso te digo El pavo El tío que puso el Kickstarter Que creo que es El creador de Castlevania Uno de los creadores de Castlevania Creo Hizo el Kickstarter De Bloodstain Vendió la nostalgia A la gente Y creo que sacaron No sé si fueron 5 millones O algo así Y tremenda puta mierda De videojuegos Qué rabia, loco Jugué 2 horas O 3 horas El Bloodstain Y lo desinstalé No pude más Mira qué bien Ilumina la biblioteca Con inquietante brillo Es estupendo Que hayas podido conseguir A 15 sujetos Para nuestra prueba Gracias a tu esfuerzo Y a la esencia De estas criaturas He podido elaborar Una fórmula La verdad es que La primera es que intento Preparar una próxima como esta Así que pueden pasarte dos cosas Que funcione O que te mueras Estoy acostumbrado a morirme ya No es broma Porque lo digo sonriendo Adelante Pues si que eres valiente Porque aún Ni te he explicado Los beneficios que otorga Al menos cuánto El cerveza debería aumentar Los efectos curativos De todas las pociones Que consumas Vale ¿Qué tal si consigues? 15 más Vale El de sífonos de Nike Exacto 5,5 millones Que puta rabia Ah bueno Y el Mighty No.9 Otra estafa más Que rabia ¿No? Como hacen esas cosas Coraje Resistencia Estaría guapo Que En un equipamiento Te desbloquease Alguna habilidad nueva ¿Sabes? O que en lugar de tirar Una flecha Tirases dos O algo así Eso estaría guapísimo Eso estaría guapísimo Tío Es grande el puto mapa Todo lo que hay El sol está para la Switch Sí No sé si salió ya Para la Switch O sea No sé si ha salido Multiplataforma El mismo día O que salga Más adelante Para la Switch Pero vamos Es un juego Que puede salir En Switch Perfectamente Aquí hay un boss ¿Verdad? Aquí hay algo Gente Aquí arriba hay algo ¿No? Coño pues yo hubiera puesto Algo allá arriba Parece una plataforma Cubierta por las ramas Y tal Un cofre Ya habría quedado Muy bien Bosque de Fear Estamos en el bosque Por abajo Ole Me encanta Como se están Interconectando Los mapas Ah Esto me encanta Tío La interconexión De los mapas Es una cosa Que me pone Cachondo En los Metroidvania Pero cachondo Cachondo Ahora mismo Porque no me estáis Viendo el cinturo Para abajo Pero ¿Qué es esta burbuja? Eso es el nuevo elemento Me van a dar Elemento del agua Gente Se viene El elemento agua A ver Te digo La mayor virtud De un Metroidvania Buena O lo que para mí Define A un buen Metroidvania Es La interconexión De los mundos ¿Vale? Que todo el mapa Este interconectado ¿Vale? Que los mapas Interconecten De alguna forma Y el backtracking ¿Vale? Que después De completar Un lugar Tengo que volver a otro Con una habilidad Nueva ¿Me entendéis? Eso es lo mejor De un Metroidvania Me siento poderoso aquí Los mato rápido ¿Me va arriba? No A ti no te he matado todavía Ahora sí Ah, y la jugabilidad Que el personaje responda ¿Aquí hay algo? Que el personaje responda Como debe Eso es sumamente importante Vital ¿Qué hace, bobo? ¡Toma! Vida, resistencia, mana y reliquias Pero si acabo de subir de nivel Como he subido otro ya Sí, me ha dejado un cofre Ya, ya lo sé No preocuparse Estoy viendo ¿Qué hay aquí? De todas formas Aquí no puedo hacer nada ¿Verdad? Oh, sí Me flipa como Prendo en fuego Todo el bosque Vale, voy a coger el cofre Que no hay más camino Habilidad Ahora mis flechas Atraviesan a dos enemigos A un enemigo Eso me flipa, loco Vale Vale Lo que tanqueas, cabrón Vale Vale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah Sí, exacto Sí, exacto Buen control O sea, buen control El personaje Que responda perfecto Que eso es algo que solo he visto En Hollow Knight Y el backtrick Y el backtrick Y la interconexión de los mundos Eso es todo lo que tiene que hacer Eso es todo lo que tiene que tener un metroidvania Y Blathemus, por ejemplo, falla en dos de tres Pues cuando me dicen ¿Has jugado Blathemus? Sí, he jugado Blathemus Y no me gusta Hollow Knight lo hace perfecto todo ¿Qué pasa, Tony? Buenas, Heria ¿Vienes o te vengo? Lo que tanquea, ¿no? Vale ¿Es algo aquí arriba? No Hombre, el apartado artístico También si es bueno Es un plus tremendo Blathemus es lo que dice Oxane Blathemus como Soulag Está muy bien Como metroidvania Fracasa en muchos aspectos En muchísimos Aquí hay algo, ¿eh? ¿Qué pasa, Sword? Joder Había como algo arriba, tío En serio, ¿eh? Tío, como llego a todas esas cajas de ahí Ah, ya sé Pam, pam, pam Y me estaba dejando esto Menos mal que me he caído Y tengo para mejorarme el arco Ya está Es que está todo a mi favor ya Es que mira Parece que hay una cosa aquí ¿Ves? Parece que hay arriba De hecho Es que yo creo que hay algo ahí Ahí tiene que haber algo Porque, mira Ahí hay algo, gente Porque ahora me voy a caer otra vez, ¿no? Igual es con la burbuja esa Igual es con la burbuja, ¿no? Ahí hay algo 100% Eh, por favor Por favor, por favor Por favor Por favor, por favor Hermano Dios santísimo Ah, por favor Se me cuidan Dios santo Qué rotura de bichos Están rotos como su puta madre Loco Me ha acojonado ahí Y no, ¿qué va? Para nada Controlado En verdad, controlado Vale ¿Qué es eso? Con forma de cerdito Una bomba Haces así ¿La tiras? Y cuando Cuando encuentre Cuando se tope con alguien Alguien O botón Ah, bueno Y con el tiempo explota también Está guapo No llego ahí Pero aquí sí llego El otro se puso en medio Bien hecho Ay, el boomerang Aquí hay algo Joder Joder, lo que juego, ¿no? ¿Qué pasa, Niseva? ¿Qué es esto? Colgate Huffin plus plus A ver Puedo ver Que tengo que equiparme Vale, quiero ver Simplemente Ataque Resistencia PM 15% de curación Salud y debilidad 8, ¿no? Vale ¿Qué hago con la piedra, tío? Voy a bajarla Por favor ¡Suéltate! Ay, Dios bendito No, no digo que sea malo Per se Solo que Lo que tengo yo Es mucho mejor ¿Podría quitarme esto? Ataque 1 Resistencia 6 Entonces esto es ataque O sea, pierdo ya uno Pero ¿Esto qué me da? Defensa contra el estado paralizado Daño eléctrico Enemigos de virus elementos Atraer recursos cercanos Es que lo de atraer recursos cercanos Me flipa, tío Y me podría quitar La piedra electro Espérate ¿Cuál es mejor? Este es mejor, ¿no? Evasión frente a ataques Defensa contra veneno Esto es mucho mejor, cabrón Y encima revelo No me había dado cuenta Que ese es mejor ¿Cuántos subs somos? 200 ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí, gente? ¿Qué pone ahí, gente? Mira, el débil es al agua, tío Que aún no tengo elemento agua 270 No, cabrón Pone 269 Porque ¿Cuándo voy a madurar, tío? Porque sigo leyendo 269 En plan Picosito, ¿sabes? Buenas, heridos Maduraré algún día ¿Qué pasa, Mayeli? Ah, lo típico Vale, perfecto ¿Me puedo ir aquí? Me encanta el bosque Es muy bonito esta zona ¿Puedo quedarme a vivir aquí, gente? ¡Qué guapo esto! ¿Qué? Hmm Traviesa Eh, ¿y ahora qué? ¿Qué? Tengo que seguir por aquí abajo Recuerda las alcantarillas En busca de pistas Pero si ya las recorrí No hay nada ¿Hay un camino ahí abajo? ¿Qué me he dejado? Ah, no era por aquí He recorrido esto Sin tener que recorrerlo ¿What? ¿Ya sé yo? ¿Me resultaba raro? Que me conectase con este mundo de aquí Vale, aprovecho y me voy a mejorar el arma No Mira, a ver 86 de HP, chaval Vale Voy a mejorarme el arma Me tienen que dar el elemento de agua Sí, me lo tienen que dar Pero en algún lado de la alcantarilla Pero es que no sé qué me falta de la alcantarilla Que ese es su último stream Sí, me voy unos días, Renka Ah, pero ahora me falta... Bueno, lo tengo, lo tengo, lo tengo No pasa nada Material de primera Vale, eh... Colgante de Huffin Fuera Piedra Electro, fuera Ahí estaría ¿Qué pasa, Ray? Más 12 de ataque ¡Bien! Tres puntitos más de ataque ¿35.000 de qué? ¿Te imaginas 35.000? No llegas nunca, cabrón Vale, vamos a la alcantarilla otra vez Sí, está muy fuerte ese sonido ahí Como ayer la lluvia Un segundo, mis panas Vale Escúchame, ¿por dónde es? Ahí no puedo pasar Por ahí tampoco hay que nadar Cerrado Eh ¿Y ahí? Ah, mira, por aquí no he ido Por aquí no he ido Vale, es por aquí ¿No? Supongo Ah, que son débiles al fuego Las ratas Claro Tiene sentido, coño Que son débiles al fuego Son bestias Por aquí Vale, por aquí ¿Se viene el elemento de agua? Se viene el elemento de agua ¡Cógelo! Ahógate si quieres Pero cógelo 35 35 me cura la poti Qué rico 31 31 Oh Bien Bien Derribar al pez De una flecha ¿Cómo? No, eso hay que cogerlo Bien, tío Las dos puertas abiertas Vale Me está dejando esto Pensé que lo había explorado Pero no Lo que soy es imbécil Para variar A ver Por aquí Hay un mercader ahí Es un punto guardado Supongo Me ha dado cayendo Me ha dado cayendo Todo falso Ven aquí Lo que pego ahora Aquí hay que romper esto ¿Creéis que se puede romper eso? Lo parece, ¿no? Pero Lo parece totalmente Bien Puntito de guardado No estoy sufriendo nada Este mapa, ¿eh? Y llevamos ya El 22 Uy, ver Llevamos un cuarto de mapa, ¿eh? Una horita Está bien Este es más corto, ¿eh? Tiene pinta de ser más corto El del mapa Si te pierdes Es porque quieres Entonces Me parece un cocodrilo En cualquier momento No nos vamos a perder Más el tiempo puntualmente ¿Sí? Te dejo con tu ruta Seguiré trazando Estos mapas Vale ¿Me da para el mapa? Mapa de cenuras de Tempes Este Alcantarillas Ya te compraré el otro No me da el dinero, crack Y aquí ¿Podemos hacer así? Ah, no Vale ¿Puedo hacer así? Joder Que listo soy, tío Nos parece que soy Súper listo, tío Cuando quiero Quiero decir Cuando me apetece Soy súper listo Elemento agua aquí Mira, un atajo Punto de control Sí, señor Agua ahí Es que Te lo juro que a mí La exploración En los Metroidvania Se me da bien Se me da bien Gente La palanca Del joystick Hace este ruido Es normal O se va a romper Hostia Huele a vos esto Esto huele a vos Hermano Estamos dentro Parece una especie De laboratorio ¿Qué están atramando Valdral? Jefe Apresurarnos Vale Esto es para ti Snorkel Glauco Artilugio perfeccionado Durante siglos Por los Fises De Terragaya Para poder interactuar Con cualquiera De las otras razas De este mundo Úsalo para moverte Por zonas inundadas De agua Con esto podrás Meterte por debajo Del agua sin ahogarte No está mal, eh Venga ¿Por qué hemos hecho Tiene otra puerta Hasta aquí Vale ¿Qué pasa, Arturo? ¡Ugh! Detrás de ti Vale Último stream De la semana No, último stream En una temporadita Vale, en unos días No pasa nada Ah, pues no es vos Uh, la música Vale, pues ahora Puedo subir Realmente Un segundo, gente Podemos subir ¿Se ha ido el de los mapas? ¡Qué hijo de puta! Bueno, estará en la ciudad, ¿no? A ver ¡Olé! ¿Qué es esto? Podemos ir por el agua Esto pincha, ¿no? Sí Coño, pero le cuesta Nadar ¿Qué es eso? ¿Cathulu? Vamos a ver Heria Que no es difícil Vale ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué ha roto? Ah, que te has cerrado Hay barrotes Soy imbécil ¿Eso es Cthulhu? Ah, pero no ¿Qué pasa? ¡Hostia! Que no puedo tirar eléctrico Bajo el agua Me muero Estoy muerto, gente Me morí ¡Hostia! Erizo de mar Lanza la carcasa Este erizo de mar Al impactar sus púas Saltan disparadas Vale Si tiras una flecha eléctrica Bajo el agua Te vas a la puta, loco Es bastante lógico, ¿sí? Lo que es Es lógico y sorprendente, ¿no? Entra aquí Entra en el agua Si tienes cojones Te digo yo que pocos juegos Hacen eso, ¿eh? Pocos juegos son así de De inmersivos ¿Puedo ir por aquí Sin pincharme? No ¿Cómo hago esto? Vale Hay que utilizar esa agua de ahí No sé No sé qué hay que hacer aquí No lo entiendo No lo entiendo Un montón de vida ya Y hay más zonas Ahí había un bichito verde, ¿no? Y por ahí hay más zona Más mapa Hostia puta Gente, ¿me lo exploro? Sí, ¿no? Me lo exploro, ¿verdad? Vale la pena jugarlo en difícil Sí A ver, si quieres un desafío real Juegarlo en difícil Tengo la impresión de que jugarlo en fácil Arruina un poco la experiencia de juego ¿Dónde estoy? Yo quería ir por arriba ¿Qué? ¿Qué? Lo tengo Porque es el último stream No te rayes Volveré Recuérdame Recuérdame como un puto héroe Me voy unos días Joder, qué bueno soy Vale Ah, pero por aquí no puedo ir Vale, por aquí se llega por otro lado Vale Agua para la mecánica del agua Va súper lento en ella ¿Y eso está? Bien Eh, bajamos Bien Yuhuuu ¿Es por aquí? No Quizá lo mejor que puedes hacer Es jugarlo primero normal ¿Vale? La dificultad intermedia Y luego ya Pues le echas un par de cojones Y lo juegas en difícil ¿Por dónde estoy yendo, coño? Ah, por aquí Pero A mí me gustan los retos La verdad Me gustan jugar las cosas En la máxima dificultad posible Porque siento que Es la experiencia real del juego ¿Sabes? Que no es el 100% de los casos Evidentemente Pero Me gusta ¿Qué es esto? Tarjeta de laboratorio de nivel 1 Esta tarjeta permite el acceso A través de las puertas automáticas De laboratorio de nivel 1 ¿Qué coño? ¿Qué laboratorio, coño? Ah, aquí Claro Ah, que esto es un mapa nuevo Coño Pensé que era este 40% 2 de 5 11 de 29 Joder Pues este va a ser largo de narices Seguro A ver Pero ahí no puedo quedarme Hasta las 3 de la mañana Porque mañana tengo que Hacer muchas cosas Me encanta atravesar enemigos Con la flecha, tío Aquí hay algo, ¿no? Tus muertos 1% Bueno, está bien Puerta de nivel 3 Puerta de nivel 1 Mírate las marcas Bien Full backtracking, ¿no? Bueno, eso ha sido bastante falso Cabrón Por ahí no puedo pasar Con el cerdito, ¿no? No Está tapado ¿Aquí hay algo arriba? Ah, sí Por aquí bajé ¿Soy gilipollas o qué? ¿Qué pasa, Yuko? ¿Cómo estás, tío? Por ahí no puedo bajar Puerta de nivel 1 Nice Ah, perfecto Eh, las corrientes de agua Te mantienen arriba Vale, me gusta Aquí tampoco puedo cruzar Con el cerdete, ¿no? Si hay barrote Creo que no puedes Vale Vale, Jax ¿Qué pasa, Maki? ¿Pollo? Luego te paso... Luego te paso dinero, Maki Bueno, ¿por dónde es? Ah, vale Que se ha abierto esto Porque esto no me sube Ah, hostias Que puede ser Saltar infinitamente en el S Lo acabo de comprar Escúchame Los de Soul Deer Deben darme las gracias Habré vendido 20 copias O 30 Que tampoco es tanto, ¿sabes? Oh, lo de traspasar enemigos Es Jesucristo Ah, y las flechas de fuego Bajo el agua No aplican el elemento fuego Porque se apaga la flecha Qué detalle, ¿eh? Qué puto detalle, coño La madre que los parió 3% del mapa Dios, este mapa va a ser más grande que los anteriores, ¿no? Sus muertos pisoteados Abro ¿Tiene algún sentido que hay una puerta aquí de nivel 2? Aquí no hay nada Aquí no hay nada Vale Bajo en el mago Te deseo suerte Yo no me arrepiento de haber pillado al arquero, ¿eh? De hecho, creo que con el guerrero me habría arrepentido más Qué débiles son Qué he hecho Caballito de mar Re bonito ¿Qué está haciendo? Vale Debo ir a la arena Joder Qué pesado eres, chico Vale ¿Aquí hay alguna válvula? ¿Qué pasa tú, Nika, lindo? Con el guerrero hubieras aguantado más salas comunes Pero los jefes hubieran sido más difíciles Tengo la impresión también Tengo esta misma impresión Ah, tengo que darme encima, ¿no? Vale ¿Por qué no baja esto? Vale ¿Qué se hace? ¿Qué, qué, qué? ¿Esto qué hace? No entiendo ¿Tengo que engancharla aquí? No Vale ¡Olé! ¿Joder a las antiguas alemanias? No, que va, tío Bueno Nunca digas nunca En verdad, nunca digas nunca Nunca digas nunca Porque no se sabe A ver No, el mapa da igual Esto es para enganchar y desganchar Pero enganchar qué No entiendo Ah, vale, vale Ya lo entiendo Vale, ya lo pillé Sí, el sinfono es de nai Por supuesto que lo he jugado ¿Quién no? Vale, vale Lo pillé tarde Lo entendí bastante tarde Perdón Pido perdón Es lo que tiene ser imbécil, tío Oye, pero fácil el nivel, ¿no? Por ahora Joder Me equivoqué Vamos Vida Ataque Resistencia Maná Genial, coño Me encanta subir el nivel Me pone cerdo, tío Cuando voy a probar el diablo nuevo Lo probé Antes en el móvil Un ratito Pero en el móvil No puedo jugarlo O sea, no me gusta jugar en móvil Lo tengo instalado en el PC, la verdad Podría jugarlo un rato luego Más que sea como de pruebas, ¿sabes? Primeras impresiones o algo Eh, muy fácil este nivel Hola, Lorraine Linda Por cierto, muchísimas gracias por ese Por ese Patreon de Tier 4 Lorraine Te como las pelotas Linda Te la como, ¿eh? Muchas gracias Vial de invisibilidad Quien lo consuma no será detectado por los enemigos durante un periodo de tiempo Sus efectos aparecen si el usuario ataca a alguien o recibe daño Voy a cómprame uno Muchas gracias, Lorraine, guapa Joder, que laberinto esto, ¿no? ¿Cuáles pelotas? Bueno Tú me entiendes No llego ahí de ninguna forma Vale Vale, no hay que llegar ahí Que gustazo pegar a dos enemigos a la vez, ¿eh? Me flipa, tío Ups Me gusta mucho, ¿qué? Las devoluciones finales en tus primeras impresiones Me hace darme una idea de lo que se siente Y tomar una decisión de compra o prueba del juego ¿Cuántos juegos has comprado por mi culpa? Hay gente que me ha dicho No, he comprado ya como 10 juegos por tu culpa Mi billete ya te odia No, no hay nada, no hay nada, chicos Predicando el amor de los indies Desde tiempos inmemoriales ¿Y sabes lo que recibo yo a cambio de las empresas indies? ¿Sabes lo que recibo yo? Se portan muy bien conmigo, la verdad Se portan muy bien conmigo Se portan muy, muy bien conmigo, la verdad Para ser un youtuber y un streamer pequeño Me dan todo lo que les pido No dinero, ¿vale? Yo no pido dinero a ninguna empresa Nunca les pido dinero Les pido a veces Sexo grupal, ojalá Les pido a veces claves para sortear Y me las dan sin ningún tipo de... Sin problema ni nada Pero lo que más me gusta Lo que más me gusta Lo que más feliz me hace Es que me regalen cosas, tío Esto Que me lo regaló los de We Were Here Mi bola, gente ¿Os he enseñado mis bolas? Esto me lo regalaron los de We Were Here Forever Que sacaron la cuarta entrega Y me enviaron esto, tío Y me hizo de un feliz Pero me hizo de un feliz Esto, tío Este detallito, ¿sabes? Yo no quiero dinero, tío No quiero dinero Quiero que me regalen cosas ¿Sabes? Una camiseta Un... Un... Claves Un muñequito Eso me flipa, tío La bola Mi bola Esta es una de mis bolas, gente La otra en OnlyFans Pero esta bola es súper bonita Es una maravilla, ¿eh? Qué bonita es Me hace feliz Yo no quiero dinero, coño A ver, que dinero está bien, ¿sabes? Una camiseta Algo así ¿Qué es esto? La energía de la que está hecho Viver constantemente Entre ellos Intentando ser liberada Vial de invisibilidad Vale A ver el pendiente ese Ataque más 3 10% de daño eléctrico Enemigos débiles de elementos No ¡Eh, socorro! Un futuro me da Un minigerrier ¿Cómo que un minigerrier? Un muñequito Un funko, eso, ¿no? Regalitos, tío Me hacen feliz los regalitos Sí que puedo cambiarlo Pero es que pierdo resistencia Esto me da evasión Defensa contra veneno Pierdo resistencia Y pierdo PM Me merece la pena Bueno, gano daño Contra esta peña, tío Tierra emplumada Me sube el PM Me sube la resistencia A 71 Bueno, pero la resistencia Creo que es No es que reciba Yo menos daño Es que simplemente Tengo más barra de bloqueo ¿No? ¿Qué ponen al collar? Daño La energía La energía La que está hecha No sé qué Vale Daño eléctrico Enemigos débiles Al elemento Y defensa Contra el Contra el agua Me hacía clasura Para salvar Tu costosa Pelada Bien hecho, coño Te mueres, perro Bien Qué pesados son Los ponis Estos de los cojones Cabrón Vale, aquí Vale Sí, es retencia Contra el agua Pero Gano daño eléctrico Contra los que son débiles Eléctricos Lo cual Aquí hay unos cuantos Débiles eléctricos Creo que merece la pena Hostia ¿Viene boss? Ah, no O sí Oh, pero he perdido Poder verlo El elemento Nah Nah Me llevo la tierra, tío He perdido Lo de poder ver La vida y demás Nah, es por culo ¿Cómo he hecho esto? Joder Coño Ah, qué susto me ha dado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ja, ja Tonto Sal Porque ya no me sale Ah, vale Loco Eso está feo Eso está feo Lo de no ver Lo de no ver el proyectil Es culpa mía Realmente Eh, pero está muy fácil este escenario, ¿no? Este mapa está muy fácil ¿Qué he hecho? Ah, vale Tengo la impresión de que si disparo ¿Qué he hecho? Vale Que si disparo a través de los pilares de agua La flecha de fuego se apaga A ver Transformate, por favor Ah, no puedo transformar en el agua Ah, no No se apaga Buenas, Nick Bien Bien, puntito de guardado No estoy sufriendo nada, eh Ya tocará sufrir Por ahí caes Por alguna razón Se viene vos Ah, no O sí Ahí hay algo, eh Eso es una fruta Esa compuerta no tiene lector de tarjeta ¿Podemos abrirla? ¿Es el elemento agua? Nada, que hablemos las personas importantes Me refieres a un soldado Vale ¿Qué opinas? Parece que esa cápsula encierra algo con demasiadas conexiones Tal vez si la rompes Causemos un fallo en el sistema de esa puerta Romper cosas, ¿en serio? Adelante, inténtalo ¡Elemento de agua! Ah, de locos Orbe gélido Activado Permite realizar ataques de agua Puedes interactuar con los hidroburbujas O con los charcos luminosos No, queda un elemento más Que es el de aire, creo Te permite aplicar el elemento agua a tus ataques Si tienes este orbe activo Podrás interactuar con las hidroburbujas O los charcos luminosos Vale O sea, es un poquito distinto Ha aparecido hidroburbujas Si no he soldado a los humanos Te sientes distinto, ¿verdad? Prueba usar esa energía con las hidroburbujas Buscaremos otro camino Vale Me falta el elemento del aire Tengo normal Fuego Tierra Bueno, arena Eléctrico Agua ¡Oh, qué guapo! Esto es como Donkey Kong Es como los barriles del Donkey Kong No me jodas Es igual Por aquí no puedo pasar Me llaman ¿Me está llamando Alain? ¿Y este chorro de aquí? Ah, vale Me está llamando un colega What ¿Qué quiere este, tío? Con barba Ah, vale No Lo he hecho mal Qué guapo, tío Qué guapo ir rebotando por ahí Grande, coño Va a nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 ¡Ah! Pero, ¿por qué no? No entiendo ¿Qué está pasando, tío? No entiendo ¿Por qué se corta, tío? Vale Me ha costado, ¿eh? No puedo pasar por ahí Con el serdete ¿Qué coño? ¿Qué cojones? Guapísimo Guapísimo Esto es full metroid, ¿eh? Cuando te conviertes en la bolita Igual Me encanta, tío ¿Qué pasa, tu jefo? Había más caminos por aquí Cerrado, cerrado Vale ¡Olé! Ragnaritas Qué rico ¿Cómo? Ah, vale Qué grande, Shuk Muchas gracias Un beso, tío Un fuerte abrazo No Por ahí nada Grande eres, coño, tío Hasta que flipas esto, ¿eh? ¿No hay nada por aquí? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Me encanta Está genial, tío Le curo Vale, el camarón muerto Queda el eléctrico No veo Ah, muy bien ¿Dónde va? ¿Qué son esos saltos, coño? Bastante ilegal Bien Qué bien lo he hecho ahí No puedo, ¿eh? Está guapa esa mecánica, ¿eh? ¡Uf! Qué guapo lo de traspasar enemigos, chaval La parte donde empieza la tormenta de lluvia Ah, bueno La parte de la tormenta de lluvia Sí, estaba Estaba bugueada, ¿eh? La parte de la tormenta de lluvia Estaba bugueada, tío ¡Coño! Pero eso lo corregirán, supongo Buah, si a tiempo quiero utilizar ese ataque Eh, socorro Buf Life in adventure No, no sé cuál es Una por aquí ¿Puedo subir por las escaleras? Siendo una bola Ah, no What the fuck Y entonces Ah, vale Ups Por favor No entiendo Bueno, sí lo entiendo Pero estoy haciéndolo mal No, porque se ha cortado Ah, vale Pero puedo Vale No entiendo por qué se corta ¿Hay que hacerlo contra el reloj? No Es muy difícil esto, ¿eh? No es fácil De verdad que no es fácil ¿Eh? Buf Hay que hacerlo a puto contra el reloj, hermano No da tiempo No me da tiempo a subir No lo entiendo Que no me da tiempo a lanzarme a la bola, tío Porque además Va fatal Es que No, no puedo esperar a la anclada Porque se rompe Se rompe instant, loco Vale, ahora Dios bendito Lo que me ha costado Madre de Dios Me ha costado la puta vida Ah, y encima no era por aquí Bien, ¿no? No era por ahí Vale, si espero ahí Un momento ¿Cuánto puedo esperar aquí? Infinito A ver Os prometo que no es fácil Os prometo No es fácil, en serio De verdad que no es fácil En serio No es fácil No se rompe la pelota Ah, pensé Pensé que se rompía No me jodas Pensé que se rompía Me cago en mi puta madre Os lo juro que pensé Que se rompía Yo dije Tengo que hacerlo rápido Porque se rompe la pelota Pero no se rompe Soy imbécil Mira por aquí Joder Claro, es que las anteriores Sí se rompía ¿Sabes? Cuando subía antes Las anteriores sí se rompían Y digo, no entiendo Entonces, ¿cuándo se rompen Y cuándo no? Nice ¿Qué pasa, Fénix? Buenas, Heria Escúchame, pero no he conseguido ninguna tarjeta ¿Me he dejado algo en algún lado? No me han dado ninguna tarjeta Creo que no me he dejado nada, ¿verdad? Vale, ahora le tengo que buscar las burbujas Entiendo Eh, una puerta Ah, mira Por aquí no he ido Lo que juego, ¿no? Acabarme el juego No, que va O sea, me quiero acabar el juego Sí, pero no tengo prisa Hoy no me lo va a acabar Eso seguro Juegaso, tú Porque tengo camiseta ¿Qué dice, Fipo? ¿Estás mal de la cabeza? ¡Ole! Me encanta como le cuesta pasar a través de las De los barrotes, tío Genial Vale Y eléctrico no Casi tiro un eléctrico Surprise, mother fuck No llego, gente Vale, espérate Ahora no Ay, cuidado ¿Este era inmune? Vale Mierda, eléctrico Con calma Con calma Con calma ¿Veis? Como es a contrarreloj Algunos tramos Son a contrarreloj Eso es lo que me rayaba antes Como algunos tramos Si son a contrarreloj Dije What? No llego allá arriba, ¿no? No llego, tío Vale, ok Fine, 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 fine Ah, pues no se van a controlarlo No entiendo No entiendo Me estoy fumando cuatro porros Mierda, que malo hice No hay que hacerlo con otro reloj A ver Vale Ah, mira Con calma Con calma Ah, pues sí que me lo puedo hacer con calma ¿Sí? ¿Esto qué es? Placa Aatrox Las escamas de esta placa Han ahorrado las armaduras Debiles señores De la guerra Durante generaciones ¿Eso qué da? A ver, puedo Puedo ver Lo que tengo Porque no puedo ver las cosas Sin tener que desequipármela No le entiendo eso Ahora intercambiar Ataque 3 PM5 10% de probabilidad De vener al enemigo Y 20% de defensa contra B Hostia, eso está guapo, tío ¿Qué he hecho? Es un lío Los colgantes, tío Espérate Cambiar Vale, ahora Defensa contra el paralizado Atraer recursos Es que lo de atraer recursos Me flipa, tío Ganaría Uno de ataque No merece la pena, ¿no? Lo de envenenar Sí mola bastante Ah, que ven por el culo, tío Son de dos colores Hay una más azul que otra ¿Y qué significa? Porque eso no me lo han explicado Vamos Vida, resistencia, ataques Reliquias de maestría Máximo de flechas La multicuenta La multicuenta de chocas ¿Qué es? Sí, hice multicuenta de chocas Siete flechas Tengo ahora Es un montón, ¿no? Ah, problema Me he fumado otros borros Me ofende que me compares Con ese tío No hay nada por aquí Allá arriba hay algo ¿Cómo subo ahí? No puedo, ¿no? Igual si le daba Parecían las pelotas Le he cagado Me equivoqué de flecha ¡Hostias! Bueno ¿Cuánto dura eso? Estoy muerto, gente Me morí ¿Pero qué cojones de bicho es este? ¿Por qué de repente aparece un enemigo Que te mata? Hostia ¿Dónde aparezco? No me asustes Por favor ¿Dónde es esto? Ay, los checkpoints de este juego El verdadero enemigo final El verdadero enemigo final De este juego Es el Los checkpoints Los checkpoints Sin duda Vale, vale Vale, vais Por Dios Lo que tengo que recorrer otra vez A ver, el camino de rosas tampoco Pero no esperaba que un solo enemigo me matase de esa forma Me arrincona y no puedes hacer nada F Te moriste Bye, bye Bye, bye Bye En difícil Desaparecen checkpoints Posiblemente No estoy convencido Pero tampoco tengo muchas dudas Joder, que cantidad de camarones esto Joder, que tengo que subir de nivel otra vez No No Ah Vale Vale Vale, esto me lo hago fácil Esto es Los barriles del Donkey Kong 100% Esos son los barriles del Donkey Kong Blah Mira aquí Checkpoint Un cofrecito Checkpoint Buenas, Jerez Vamos Pues tampoco estoy tan lejos, ¿no? ¿Tengo para dar una habilidad nueva? No Y tampoco sé cuál le voy a dar Creo que le voy a dar este Los estados alterados Un cofre Un chequeo en cada cofre Efectivamente Y por eso yo no hago videojuegos Ah, mira Tengo otra oportunidad De hacer esto A ver Ah, mira Eh Mira Al menos tengo otra oportunidad De hacer esto Vamos Eh Oye, pues De puta madre haber muerto En verdad De puta madre haber muerto Tú 30% del mapa Bien Bueno, mira Me ha venido muy bien morir Tarjetita Ah, que está la puta aquí Le acabo de pegar una hostia de 100 ¿Y esa fue la estúpida que me mató? ¿Tarjeta nueva? Ahora sí Ahora de nivel 2 Eh, que Que bien hecho está el escenario de este juego, tío Ah Que bien hecho está todo, coño Eh, quiero un boss, ¿no? Ya va entrando un bosecito Coño, 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 coño Fraggy Vale, más Son súper débiles Los camarones estos, tío Vale ¿Hay más puertas de nivel 2 arriba? Puertas de nivel 1 De nivel 2 No Estoy cheto No No, cheto no estoy Pero sí que Estoy fuertecillo, eh Porque tengo el arma mejorada Como a nivel 4 Tengo un montón de habilidades También me desenvuelvo mejor jugando Arriba hay algo Siempre me da, tío Siempre acuedo eso y me quedo ahí parado Cofrecito Rockirita Que rico poder disparar 7 flechas seguidas Molaría mucho poder dispararlas más rápido O me estoy fumando 4 porros, gente ¿Sabes? Que haya una mejora que te permita disparar más rápido Eso estaría guapísimo Comentaré que El estadio de play No No cubriría ninguna conferencia del E3 De nivel 4 Abajo viene de nivel 2 Nivel 3 Quizá la hay Espero que sí Vale, ahora tengo que buscar puertas de nivel 2 Aquí hay una Bajando 2 3 Hay un punto guardado ahí Nivel 2 Vale, es por aquí abajo Pues porque no tengo tiempo Kuma O sea, este es mi último stream Y dejo Twitch Hasta el martes Dejo Twitch Hasta el martes El martes ya vuelvo Si sale Silkson Os puedo garantizar Que va a ser trending topic Durante una semana Vais a ver en Twitter Silkson Un millón de Twitch Por segundo Vamos Tengo cero dudas Y si sale Silkson Pues me haré tremenda paja Y nos pasamos Hollow Knight Un día del puto tirón Para celebrarlo Eh, no puedo coger ese cofre ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? Vale Ya sé que hemos hecho Asqueroso La puertecita, sí Así que necesito Transformarme Eh, ¿tú dónde has salido, cabrón? Vamos a ver De uno en uno, tío Ay, que está corrupto La madre que me parió Y encima estos Qué asco les tengo Muérete Los odio Necesito una piscina Ahí Vale No pasa nada, Bartolo No tengas miedo Tú me das el Prime Y ya está Yo me quedo en Twitch Mucha peña, gente Hasta luego Por aquí ¿Cómo? No entiendo Ah, coño Coño Pues que no No se veía, tío No se veía No lo veía yo Fragmento de lágrima Uh ¿Esto es una pared rompible? No, no Vale Eh, tres Aquí abajo, ¿no? Aquí no hay, ¿no? No Me encanta la bolita esta, tío Morphing Ball Como el Metroid Mira, hay dos de nivel 2 Aquí hay otra Y un cofre ahí Y voy a hacerme esta parte primero Ese puto Eh ¿Qué coño es eso? Venga ya Que malo hice Soy imbécil Pero ¿por qué? No entiendo Ah No puedo Ah Nah, soy muy bueno, tío No tiene sentido Lo bueno que soy Por favor Eh ¿Cómo hago esto? No sé si se hacía así La verdad Pero yo lo hago así Y esto supongo que es para tapar eso, ¿no? Vale Ah, no Para romper abajo ¿Dónde estoy? ¿Eso está bien? ¿Eso es un bug? Algo me dice que eso no es así, ¿eh? Vale ¿Cómo lucho contra esta petarda? Vale Así Sencillo Sencillo, pa' Vale No, ¿qué he hecho? Me he equivocado Tenía la eléctrica Soy imbécil Hay un cofre Hay dos cofres aquí Y otro aquí ¿Sigue electrificado? Vale Coño De la puta madre Vale Le quito cero Vale Pero también me quita cero a mí Bien Madre, lo que me ha costado No Mi personaje no ha querido bajar Porque no le ha dado la gana Ya estaría, ¿no? Vida Vida Me voy al puto pozo Qué rico Qué alegría más grande Me acaban de dar Puto juego, ¿eh? Bien, coño Bueno, espera Te debería comprar primero, ¿verdad? Me compro un pal de Un par de estas Un pal Y dos de estas Y ya estaría Y creo que podemos Había una piscina aquí abajo Había una piscina aquí Y sigue Métete, bobo Ah, vale Que necesito esto Cuando se apague eso, ¿no? ¿Se apaga algún día? Sí, pero es que si paso el cerdito Con el chorro Explota el cerdito Ah, vale, 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 vale A ver No Ah, pues Ah, por arriba Hay un botón o algo A ver No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo, chicos No lo entiendo, pa' Cerdito intentaré entrar Pero yo no puedo entrar Creo que no puedo, ¿no? Eh, soldado Aquí arriba No me mires así Ya es bastante percioso Haberme adelantado Ya que ahora que he atrapado Quiero resolver este asunto por mi cuenta Ahora que estás aquí Me alegro de encontrar una cara amiga Llevo un rato recorriendo este pasaje Así que creo que podemos colaborar Para abrirnos el camino Y de paso Podrás ver el orbe eólico en acción Este tiene el último poder Dámelo, pelotudo Ya me encargo Segundo Coño Vale, no he entendido Ese puzzle, eh Este puzzle No lo he entendido Y me gustaría hacerlo Me equivoqué De flecha Bien Joder, te hinchas aquí Ya lo mandé Mandé el cerito por encima de la puerta Y no pasó nada Acércate Oblígame Buena, coño Tiene que haber algo para abrir esta puerta Vale, espérate Claro que lo hay, coño Claro que lo hay Coño ¿Qué? ¿What? ¿Mi vida? O sea, acaban de fumar Una muy buena, eh Buena, jerio Vale ¿Qué pasa primero sobre la puerta? Porque explotó desde pasar por debajo Y dar toda la vuelta Ya, pero ¿y qué? ¿Explota y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo hago esto? Vale Se me ocurre que puedo hacerlo así No me dejo tirárselo Déjame salir Agachándome, claro Joder Que a veces soy imbécil, tío Te lo prometo A veces no doy para más Eh ¿Por qué salta este tío, no? Un segundo Un segundo Mañana me retiro, sí La presión, tío La presión me mata Ya lo tenemos Desgraciadamente parece que aún no puedo llegar a tu posición Está visto que tendremos que seguir por separado un rato más Suerte, soldado Bien Bien, me devuelves la poti Gracias, coño Te quiero No, mentira No te quiero ¿Qué hemos abierto aquí? Vale Un pata para abajo Buena noche, chavales Pues que quiero Quiero hacerlo Quiero hacer eso Vale, permitidme Un momento, ¿vale? A ver ¿Cómo se hace eso? Tiene que haber un modo, eh Tiene que haber un modo, tío No te creo No te creo A ver, ¿dónde me pones? ¿Dónde es el checkpoint? No me asustes, eh Te lo pido de corazón Vale, vale, está bien Vale, está bien Vale, puede ir por arriba, ¿verdad? ¿Más cómodo? Vale No, no lo hagas rápido Ten paciencia Ah, ciencia no sé qué Tú te vas a quedar ahí Ah, vale Ah, vale Que por ahí Vale Que no puedo ir por ahí Fua, qué bien lo hago ahora Vale ¿Esto cómo se hace, gente? ¿Esto cómo se hace? ¿Esto cómo se hace? ¿Alguien tiene una idea? Es que no puedo No puedo tirar el cerdito en modo slime Me acabo de dar cuenta No se puede O sea ¿Puedo tirar el cerdito aquí? Pero no veo No lo entiendo La verdad es que No lo comprendo, eh Lo más mínimo, tío No entiendo este puzzle Quizá no se puede acceder Pero es que No veo más entradas Fíjate que no hay más entradas Por ningún lado Ah, sí, por abajo Pero hay una puerta cerrada ahí Nada, yo creo que simplemente Por aquí no es Creo que se llega por el otro lado Y ya está De alguna forma Por el otro lado Y ahora hay que bajar Hay que ir allí Vale, pues vamos a coger el El viaje rápido Yo creo que se llega por el otro lado De alguna manera ¿Cómo se llega aquí? Aquí Coño, melena ¿Qué pasa, baby? Eso es lo que importa, tío ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo te va todo? Muchas, muchas gracias Por esos 12 meses 12 mesazos de tier 2 ¿Eh? Descogérate Vale Grande, melenita, coño Muertos Pisaos Guarra Vale ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Hay que meterse aquí? ¿Para qué? Aquí hay un botón ¿Ahí hay un botón? ¿Ahí hay un botón? No entiendo Vale Ya Sí lo entiendo Sí, sí lo entiendo Así 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 Vale Coño de tu puta madre, tío De verdad Eso de que te ataquen Desde la mitad de la pantalla No tiene sentido Con calma, ¿sabes? Coño Back Fernández Una raid tremenda De casi 200 personas Muchísimas gracias, caballero Me gusta Muchas gracias y bienvenidos Qué detallazo, ¿no? Gracias, Back Qué grande, papá Qué tal ese stream Qué grande, Back Que me he tragado tus vídeos de cine En YouTube Qué detallazo, ¿no? Eh, socorro Muchas gracias, amigos De verdad Y bienvenidos a todos Tengo miedo, coño Así mismo, ¿no? No Vuelvo a tirar Soy gilipollas Gente Gracias, Back, tío De verdad Muchas gracias por esa raid Un fuerte abrazo, tío Espero que haya ido muy bien El stream Oye, si me disparo ¿Me dará? Ah Sí, gracias Escúchame ¿Cómo va esto? Ayúdame, gente ¿Tengo que tirar un cerdete? No creo, ¿no? Ah, ya sé Soy gilipollas Vale Soy bastante imbécil Perdón, ya está ¿Por qué se ha apagado? Ah, vale Que es diferente Vale Lo que pasa es que soy gilipollas Como siempre Ciérrate Ciérrate Vale Bien, coño Buenas, Sigmael Que no te había leído Lindo Te quería preguntar Si puedo usar parte de un vídeo tuyo Para un cover de Starry Vale Para un cover Dale, coño Enséñamelo Ah Cuando lo hagas Enséñamelo, ¿vale? ¿Puedo guardar la partida? Sí Con la condición De enseñármelo Y de Suscribirte A Tier 3 Claro que sí, coño Utilízalo Haz algo guapo Y me lo enseñas, ¿vale? Socorro Podemos ya Sí Pero Es gilipollas Si soy, ¿no? ¿Y esto para qué era? Ah, mira Tengo ahí una ¿Cómo hago esto, tío? Gente Tengo que entrar por aquí Con la Con el slime, ¿no? Hermano Dímelo antes Hay sorteo De este juego Hello Eso Te lo estás inventando, ¿eh? Eso te lo estás inventando Hello Que sí Vamos a sortearlo Algún rato ¡Epa! En un ratito Lo sorteamos, ¿vale? En un rato No hay prisa, coño Hermano Por favor Ahora Oye, ¿aquí hay algo? No Creo que no había nada ahí Ah ¿Te imaginas que me muero aquí? Espérate Me compro un par de potis De las generadoras Y una de salud Correcto, ¿no? Vámonos Guardamos la partida Perfecto Aquí supongo que nos darán La tarjeta de tier 3 Juego comprado y descargando Escúchame ¿Cuántas copias he vendido ya De este juego? ¿Cuánta gente se ha comprado Este juego ya Por verlo aquí en este canal Y verlo en YouTube? Un montón de gente, ¿no? Me siento orgulloso ¡Hostias! Le ha cagado Hay un hueco ahí, ¿eh? Hay un tesoro ahí a la derecha Es culpa mía Debería haber encontrado la salida Lo arreglaré YouTube apenas recomiendo tu canal Eres un grande Muchas gracias, Leon Si YouTube apenas te recomiendo Mi canal Es porque ves pocos vídeos Igual los ves porque no tienes tiempo O algo No pasa nada, ¿eh? No te rayes Pero vamos Que YouTube te recomienda Los vídeos que sueles ver O sea, los canales que sueles ver A menudo te los recomiendo Así que Métete los vídeos Déjale un like ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Socorro! Bueno Un poco lo imbécil lo ha hecho El mes que viene Cae por tu culpa Lo compraré apenas De nada, ¿eh, chavales? Tiene que estar por aquí Recordadme que vuelva A ese punto de guardado Porque había un tesoro oculto Que no sé si lo visteis Pero yo sí lo vi Vale Es de los creadores De Eterna Noctis ¿Este? No Vamos, diría que no No me suena Que sea de los creadores De Eterna Noctis ¡Socorro! No, ahí me encierro Vale Pero este juego Es español No es de los de Eterna Noctis Pero es español Lo cual también es maravilloso ¿Sabes? Vale Buah, no quedo lleno Vale 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 ¿Qué pasa, Patri? Que es el último stream Pues que me voy a Sevilla, Patri Me mudo y voy a estar un tiempo sin Sin hacer streams O te recojo Me parece Muy buena idea ¿Tienes coche, tú? ¿Tú sabes cuando tienes coche? Se ve la polla, ¿no? Recógeme el lunes, Patri Ah, que no tienes Ah, bueno Recoger Estaría guapo, ¿no? Sevilla es súper bonito El otro día estaba viendo un Un documental De ¿De quién era, coño? ¿De quién era el documental, tío? Recorriendo Sevilla Y era la hostia de bonito, tío Mira Justo lo acabo de leer Mira Tesorito aquí No, estaría el fin de semana Fuera, Patri No hago streams estos días He puesto un poco de ByteEye yo en el título, ¿sabes? Vamos Máximo de viales Eso es la hostia, tío ¿Puedo ir a las escaleras? No ¿Cómo te va, Patricia? ¿Estás bien? ¿Estás feliz? ¿Te trata bien la vida? ¿Puedo subir? ¿Había una escalera aquí? Me acabo de enterar Y aquí hay algo también Ah, una caída Sobrevives ¡Hostias! Gente Era por aquí No me judas Vale Mirad Era aquí Pues, escúchame Mándame un audio o algo Cuéntame un poquito ¿Qué te falta? ¿Qué te pasa? ¿Qué te falta? Vamos Gente Era por aquí todo el tiempo Era por aquí Oh ¿Para qué es esta caja? No tengo ni puta idea Voy a romper la pelota ¿Para qué es esto? Ah Ya estaría, ¿no? Lo que me ha costado, ¿eh? Bueno, lo que nos ha costado De locos Ah Tú muertos Pisaos Ole No, un parásito no Piserito Piserito Qué pesados son los parásitos estos Pero Pero Te lo prometo Son de un pesados Bien Para que suba el serrete, tío Y tenemos cofrecito Con Más hueco de Ah, munición Y por aquí Mi man Podemos ir por abajo ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Bien, ¿no? Mira, una puerta eólica Para cuando tengamos el elemento de viento, tío Vale, una puerta eléctrica Bola de oráculo Plus, plus Ahí te vas a quedar Ahí te vas a quedar Vale, a ver qué da el oráculo ese Ataque 3 PM5 Salud y debilidad Revelados Atrae recursos 30% de probabilidad De lanzar una habilidad Sin coste de maná Stopé, ¿no, cabrón? Vale, ¿por cuál lo sustituyo? ¿Por este? Sí Broken, ¿no? Estoy de acuerdo con vosotros Está broken Y ahora hay que ir Gente, ¿por dónde hay que ir? Buscad una puerta de nivel 2, ¿vale? Esa burbuja de ahí 3 4 ¿Esta de aquí? ¿Por qué tiene un candado esta? En el medio hay una con cofre De nivel 2 Ah, aquí Pero esta está No, esta Puedes pasar por debajo Esta no es nada A ver, se me ocurre Esta de aquí Se me ocurre Solo esta de aquí Vamos a por ella Vamos a por ella, ¿no? Vale, a punto de guardado Quería Paciencia, hijo Vale, viaje rápido ¿Dónde era? ¿Era aquí? ¿Cuál era, coño? ¿Era este? No me suena que sea esta, ¿eh? No Ah, coño Tengo que... Vale, tengo que viajar al principio Aquí Y de aquí tengo que moverme Para la izquierda ¿Qué estoy haciendo? El backtracking de este juego No, no No lo veo yo Desde el Hollow Knight Me equivoqué Vale ¿Qué pasa, Roddy? Extraña mucho tu contenido del LOL Bueno Mejor así Así cuando... Joder, ¿qué haces? Bobo Así cuando subamos LOL algún día Otra vez en stream Lo valoréis O sepa bien Vale, una piscina ¿Dónde hay una piscina? Arriba Madre mía, chaval What? Se enamora de ti Qué guapo, ¿no? Qué detalle Se enamora y no te ataca Qué guapo, tío Sed Como aliado ¿Sabes? Qué guapo Qué lindo Detallazo, tío Vale Por abajo Fallo Fallo He dogeado eso Vale, puerta de nivel 2 ¿Ya pasé por aquí? Ah, vale Que es la de allá Ah, no Aquí es donde la conseguimos Aquí es donde la conseguimos La tarjeta Gente, pues no tengo ni puta idea Bros Mis bros A ver, como no sea aquí Con esta pelota Y se suba hasta allí No hay más puertas de nivel 2 Esta es de nivel 2 Pero hay 2 de 4 ahí Puerta de nivel 1 Nivel 4 De nivel 3 4 3 Y ya está No hay más Y hay un camino que no pude alcanzar Puede cerrar la puerta O sea, lo único que se me ocurre Es que aquí haya un camino Y se alcance con la pelota esta Es lo único que se me ocurre ¿Cómo estamos de nivel? A punto de subir Vamos Es que me falta la tarjeta Nivel 3, claro Y luego la de nivel 4 Pero tengo que buscar algún camino Por el que no haya ido aún Y a ver si la policía Activo un chorro Bueno, pero voy a ir igualmente Por si hay algo en esa superficie Que no he cogido El mapa no está explorado ahí del todo O sea, tengo que bajar por aquí Coño, que susto El puto tiranus Hacemos una embolia Se va tiranus Último stream, tío Me voy a luchar a A la guerra Recuérdame, ¿vale? ¡Ah! ¡Vamos! Vida, maná Reliquia Muchas gracias por esos 24 meses, tío Dos sañazos ya, ¿eh? ¿Cuántas penínserán estos tontos? Da un montón Eh, que me voy de Minivacaciones Tiranus Bueno, minivacaciones no Eh, me puse una habilidad Es verdad Me voy a dar esta Activar un orbe Da un 5% de probabilidades De causar un estado alterado En el enemigo Si recibe ataques básicos O sea, le puede meter Morragia Paralizar Cosas así El orbe que tengas activo En ese momento Te brindará una defensa Del 20% Frente a ataques De ese mismo elemento Aumenta el probabilidad De crítico Los cubos de maná Recuperan más cantidad de maná Vale, a ver Crítico O estados alterados A ver, le puedo dar ambos realmente Porque estamos a nivel 25 Y en 5 niveles más Desbloqueo uno de estos Que son nivel 30 Crítico o estados alterados ¿Qué me vendría bien ahora? 5% de probabilidad De aplicar un estado alterado Es que el estado alterado Yo creo que es hasta mejor Que el crítico, tío Porque como le metes Una hemorragia O algo así Le haces polvo, eh Voy a darle estado alterado Me flipa He estado alterado No, los F no son inmunes Los puedes envenenar Por ejemplo Vale, por aquí ya fui ¿Ves? Le he aplicado Un estado alterado A ese Quemadura Le meto quemadura Una puerta de nivel 3 Pues nada Aquí tampoco era, chicos Venga, Shellow, tío Que vaya bien Sí, sangrado Veneno A ver, si le meto con el eléctrico Le paralizo Por ejemplo Si le meto con fuego Le meto Quemadura No sé dónde ir, eh No sé dónde ir Aquí quizá Voy a ver ahí Ahí parece que hay un camino Quizá sea por ahí Ah, mira Era aquí, coño Si se abrió la puerta Hostia Agua oscuro Si abrimos la puerta Es verdad No me acuerdo Que habíamos abierto la puerta Tío Sabía que yo encontraría El juguete antes Lo siento, hermana No pienso compartirlo contigo Le acabo de matar Tremenda paliza, ¿no? Bueno ¿Piensas defenderte? ¿Piensas hacerme algo? Vale He de virar agua ¿Está bugueada o algo? Mierda Me ha pegado Quemadura Me ha quitado 8 el cerdito Hostia puta Me ha quitado 9 el cerdito Me ha quitado 9 la orilla Vamos A ver wiem O si Te encontraré Te encontraré Dos Tremenda Una más rápida que la otra, ¿eh? ¡Mierda! Lo que... Les quito nada, ¿eh? Coño, se rebotan, tío No le doy No les puedo dar, ¿eh? Mientras están ahí arriba No, no les puedo dar Uff, había que alentar, le he pegado a esa Bueno, realmente no son tan difíciles Joder Joder No son muy difíciles La fecha penetrante es Jesucristo, ¿eh? De garrar a las dos a la vez No me han resultado muy complicadas Va a estar guapo este combate Una es débil al agua Y la otra no sé qué elemento será débil Vale, viene la otra Es eléctrica Es eléctrica, seguramente arena Sí, posiblemente Sí, tiene que ser arena Bueno ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! A ver Arena Quiero matar a una Primero Vale Cuidado con esto, ¿eh? Vale Baja tu guarra Coño Se enfadará una Si mato a la otra Joder Joderier Eres tonto ¡Qué más dura! No, me equivoqué Aquí ya se complica Un cristo ¡No! Qué injusto, cabrón Lo estaba haciendo bien Qué rabia Joder Es que De verdad Es que lo de Lo de La rueda esa Que se queda ahí ¿Cuál de las tres clases Encuentra más divertida? No he jugado a las otras dos Solo he jugado al arquero El arquero me mola, tío Tengo que matar a una Y luego encargarme de la otra Supongo Aunque me temo Que cuando mate a una Seguro que la otra se enfada Y es más tocha Bueno, que pego, ¿no? ¡No! Joder Por forzar ahí He forzado mucho ahí Vale Tengo que centrarme En la de fuego, tío ¡Uf! ¡Qué tío! ¡No! ¡Uf! He dogeado por el amuleto La madre que me parió ¡Loco! ¡Uf! ¡Ay, su puta madre! ¿Cuál era la de agua? Vale Está guapísimo el combate, ¿eh? Las cosas como son Va a tirar esta uno La va a empujar Joder Joder, ¿en serio, tío? ¿Qué latigazo me acaba de dar? ¿Hola? Se hace duro, ¿eh? Contra las dos Se hace bastante difícil Ese latigazo Me ha one-shoteado literalmente ¿Ese disco volvía? No He forzado ahí la fase 2 Y me ha pegado Qué pena Bueno Está guapo eso, ¿no? Me han rodeado ahí Ahí que flipas Bueno ¡Uf! Despacito, ¿no? Me tomo una poti tranquilito aquí Vale Me tiran otro, ¿no? No sé Vale ¡Auf! ¡Auf! Milimétrico eso, ¿eh? Mierda ¡No! ¡Oh! Quiero matar a la de agua, tío Madre mía ¡Uy! Se la de caso Se vuelve a ir la de agua, tío Bueno La que te he dado Vale Me tomo una poti Te mato ¡Bien! Facilito, ¿no? Y la otra se va a curar Tengo la impresión de que la otra se va a curar ¡Ah! ¡Pero estás muerta! ¡Vamos! ¡Estás muerta! ¡Gilipollas! No iba a dejarte marchar sola Nada, facilito este boss realmente Muy guapo el boss también, ¿eh? Pero fácil Habilidad nueva Has aprendido la habilidad racimo de flechas RT más Y Para lanzar múltiples flechas en arco o en cono Si es desde el aire Sí, el boomerang yo lo odia bastante Por cierto, las habilidades El cepo no lo he utilizado ni una vez Bastante costra, ¿no? Esta habilidad ¿Y esto? A ver ¿Cómo es esto? Costra No lo voy a utilizar nunca Vale Muy guapo el combate, la verdad Como el escudo, sí Es que No sé, es bastante useless O sea, utilizar es... Es mejor dodgear Es ultra mejor O sea, de lejos Dodgear Esta habilidad Esto es súper lento Espérate Esto es súper lento Y darás un hit como mucho Es mejor spamear el ataque y dodgear, tío Que no digo que esté mal, ojo, pero Vale, entiendo, 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 entiendo ¿Qué haces? ¿Y arriba habrá algo? De nivel 4 La burbuja en el bosque Sí, pero todavía Espérate Ah En el bosque y en más sitios habrá una burbuja Habrá burbujas, fijo Ah Guarra Bien Ah, que hay otra ahí Cuidado, cuidado, cuidado Eso quita muchísimo, eh Como te enganche con eso Te quita mitad de vida, fijo Vale, bien Hay que poner cajas por aquí ¿Cuánto he subido de experiencia? Me han dado súper poca experiencia Las burras esas ¿Puedo llegar ahí? Yo creo que puedo llegar, eh Pues claro que puedo, coño Pues claro que puedo ¿Qué está haciendo esto? Ah Soy gilipollas, soy ¿Cómo lo hago? Así Lo hago así Ah, que apruebe la habilidad Vale Si queréis que la apruebe La apruebo, eh Vuestros primes son órdenes Para mí Esto hay que poner una caja fijo, ¿no? Correcto ¿Cómo era, coño? Ah, era así, ¿no? A ver, pero que Le he pegado con el elemento equivocado A ver Hombre, le ha quitado como 100 Cuidado Puede que no esté tan mal, eh Puede que no esté tan mal ¿Puedo llegar ahí? Claro que puedo Joder Oye, es muy fácil este juego De repente, ¿no? O será que estoy muy roto Ah, pues sí, también Cuando estoy recargando Tiro la... No No, creo que no puedes utilizarla Si tienes... Has gastado todas las flechas A ver No No te deja No te deja Tienes que tener flechas Con la quitas de fuego Calculado, ¿no? ¿Cómo me he quedado quieto? Vale Vale, esta vaina ¿Cómo es? Igual, ¿no? Si le das a un boss Con todas esas flechas Le tienes que quitar Una burrada, eh Vale ¿Cómo va esta vaina, gente? Soy imbécil Perdón ¿Qué es esto? ¿Cristal del espacio? Misterioso cristal Se dice que proviene Directamente del espacio Vale, ¿esto cómo lo abro? Vale, pues me acabo de... Me acabo de volver a quedar... Sin muchas ideas de qué hacer Coño, un Cthulhu ahí arriba Da miedo el Cthulhu ese, eh Da bastante miedo ¿Perdón? Oh Ah, te atacan si no estás en el agua Coño, qué miedo dan Tranquilo, mani Tranquilo, mani Qué guapo Qué guapo Aquí abajo hay algo No Eh, ese ataque es nuevo Ah, ese ataque no puede hacérmelo Bajo el agua Claro Coño, la senta de Port Qué tal Qué tal, pirotitas Muere, coño Pesado, hijo Una válvula Una válvula aquí Me equivoco de elementos ¿Cómo ando bien? ¿Y tú? ¿Qué tal? Aquí viciando un ratito Un buen enfermito No tengo para romper esto Mis panas No tengo para romper esa pared Pared Pues bienvenido por aquí, tío Espero leerte más a menudo Ya sabes Bienvenido ¿No puedo ir por ahí? A ver, ¿puedo ir por algún lado? Con la morsita esta Con el slime No puedo, ¿no? Eh, se enamoran Les gusta Les gusta, pa Coño, tu puta madre Menos mal que te gusto No puedo llegar allí No sé cómo llegar a... Allí, tío A ver No sé cómo hacer esta parte A ver si me estoy dejando algo Un momento ¿Qué pasa, Ark? ¿Cómo vas, tío? Aquí no puedo subir No puedo ir por aquí Ni de coñas, ni de coñas Ni de coñas Ah, no puedes curarte Ah, sí, sí puedes Vale A revés, no caigas en el bait Es mentira Cuando explota me impulsa Cuando explota me mata Y me quita 40 Venga, hasta luego ¿Sabes? La putada es que no puedo Romper esta pared Pared ¿Por qué digo la seta Todo el rato, tío? ¿Se me marca esa pared? Sí Bueno Marcarse Perdón Marcarse marca Pero está como abierto El cofre ¿What? Si hay algún punto guardado Por aquí Vale Vale Easy, bro Lo que juego, ¿no? No puedo llegar así ¿Verdad? ¿Cómo te baiteo? Camarón Camarón Vas aquí Esa válvula se cierra No tiene pinta ¿Ahora? Ahora sí ¡Ah! 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 Gente, que me voy de vacaciones Unos días Tranquilos No voy a dejar los streams No caigáis en el bait Me alegro mucho De que os preocupe Pero tranquilitos No pasa nada ¿Vale? Estamos Gucci Estamos bien Un poquito de bait Me equivoqué Me equivoqué ¿Qué pasa, Gustron? No, Gustron No me preguntes No, fuera España No A un pueblo Estamos bien Estamos bien Mis panas Estamos bien También te vas ¿Dónde te vas? Vale Eh... Eh... Perdona Lo siento, eh No tengo cura Vale, estoy fuera Buf Mierda Liada 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 Uf Gracias, chaval Uf Baja, coño Baja Bien Gara, chico A ver, gente No está tan caro O sea 20 pavos No es tan caro Para un juego De esta calidad Con las horas que ofrece A mí no me parece caro, eh Entiendo que tengáis reservas Como el precio y tal Pero No sé A mí honestamente Para las horas que ofrece el título y tal Vale Eh... Gente ¿Cómo hago esto? Vale Vale, uno menos Vale Podemos utilizar la habilidad con ella Me he equivocado la habilidad Que no sea un par... Un parásito de estos, tío Uy, que asco de bichos Por favor Bien Ah, vale Entiendo que no hay... No hay como ajuste de precio al país ¿No? Eso es lo que decís Es que no hay ajuste de precio La trampa La primera vez que utilizo la trampa Y la he utilizado sin querer Bien... Hay más enemigos por aquí Salvados por la Sí, 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 total ¿Cuánto llevamos de mapa? 61, eh De puta madre, tío Despacito, ¿vale? No hay prisa Hay que ver que hay enemigos ahí por aquí Me he equivocado de flecha Son duras estas tías, eh ¿Qué pasa, Valk? A ver el mapa aquí Esa sala es enorme ¿Qué quieres que haga, coño? ¿Qué quieres que haga? Ah, vale ¿Qué hallo? ¿Qué hallo? No entiendo muy bien que quiere el robot ¿Por qué estoy como en agua aquí? What? No llego No entiendo nada, tío ¿Por qué estoy como en agua? ¿Estoy bugueado? Es que no puedo No entiendo No entiendo ¿Por qué se para ahí? ¿Por qué no sigue avanzando? No entiendo ¿Qué hay que hacer aquí? Y Elsa no me deja llegar tampoco No me estoy enterando De nada Ahí no llega Se parte Que no, que no Que se parte, tío Ah, no se parte Vale ¿Y dónde es? Vaya Ay, me cago en tu puta madre Hermano Pero no llego al timing No me da el timing Vale, ahí me daba Vale Para arriba, supongo Ay, de verdad Qué asco de zona, tío Qué puto asco de zona, loco Me muero, eh Vale Vale ¿A dónde? ¿A dónde? No me gusta esta zona La odio Y voy a morirme ¿Puedo guardar en algún lado, cerca? Hermano No hay zona de guardado aquí No puedes doyar esos charcos Esos charcos no se pueden doyar Ah, me olvidé de utilizar la habilidad Ay, qué puto asco de zona Hermano Qué asco Qué puto asco Vale, ya está Ya lo hago bien ¿Dónde aparezco? Vale, vale Está bien Horrible esta zona, eh Horrible No Vale Un chiquitín de estos está bien Bien, estos sí Vale 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 Ya me sé cómo va esto Y Así que este robot Claro Él está esperando que yo quite el Que quite el charco Entiendo No me da tiempo Bueno, sí me da tiempo Me da tiempo también Muy mal timing este Tío Buah Puto asco eso Ahora, tío Para acá No sé si es para acá, eh Ah, no sé si es para acá No, todavía no lo like Y aquí había un atajo El punto de guardado, ¿no? La madre que me parió Bueno, no sé si es para acá A ver Ah, no ¿Por romper esta máquina? No, desactivarla Solo desactivarla, ¿no? Sí Suéltate Gilipollas Gilipollas Bien, gracias Bueno, ahí no puedo Bien, más vida Oye, un punto Aquí Gracias Coño Bien No, Death Door Nunca llegué a probarlo, tío Desgraciadamente Pociones de salud Pociones regeneradoras Buenas, Heria Buenas Tarjeta de nivel 3, ¿no? Vamos Nivel 3 Pero me quedan cosas atrás, eh Ole Ups Bien Qué gusto, tío ¿Y este tío? Ah, vale Es que he guardado la partida Y se ha reseteado A ver Me quedan cosas ahí todavía, eh Ostias Ah, bueno Puedo engancharme What? ¿Qué cojones? Bien, coño Una pluma de Esto me resucita, eh No te puedo creer Pelotudo No te puedo creer Vale, no pasa nada Rompiendo el yogo ¿Puedo electrificar esto? No Bien Vaya juego, eh Vale Ahora este va a querer que le acompañe por aquí, ¿verdad? La madre que te parió, crack Un segundo Que está mi madre en el aeropuerto, gente Vale Supongo que es así, ¿no? Lo suyo será no recibir daño, pero Es más fácil hacerlo así Ah, vale Por arriba Nada, facilito ¿Qué haces, Geri? ¿Y esto para qué? ¿Y esto para qué? Tiene pinta, sí Me acaba de pegar un guantazo ese tío Menos mal que tengo esto, tío Tío, debería darte elegir si quieres usarla o no Para guardarla para un boss, ¿sabes? Gastarla aquí Qué rabia, ¿no? Me habría gustado utilizarla en un boss Pero bueno Bien, coño Gracias Claro que te va a elegir No me ha dado elegir, ¿no? No me ha dado elegir Me ha resucitado sin más No me ha dado elección ¿Qué pasa, Mega? ¿Se termina Soldiers? Se termina hoy Me falta un robocito abajo Que no sé qué hacer con él, la verdad Vale, me hace falta un robot Que no, que no Que me he resucitado sin más O sea, no Si leí el botón no me di cuenta, en verdad No me sale ningún botón Creo Me morí y me resucitó Bueno, cuando vuelva a tener una lo veo Ojalá se puedan comprar esas plumas Aunque cuesten 100.000 Vale, prefiero que me dé el chorro ¡Vamos! ¿Le agregaron los juegos barras de vida? No, es que tengo un amuleto Que me dice cuánta vida tienen los enemigos Vale, este robot está bugueado Creo Tengo la impresión de que este robot está bugueado Se queda ahí Está bugueado este robot No debería avanzar Este tío Otro robot atrás No, es este Es este robot el que falta O sea, tengo que dejarle aquí Y dices que vuelva No puedo No puedo, gente Si me da el rayo ese me mata Eh, me tumba Pero no puedo, tío No puedo, no puedo hacer esto No entiendo Esto no lo comprendo, eh Que a ver, puedo irme Y pasar de esto Si es que está bugueado o algo Porque aquí tiene Aquí No se mueve Se ha bugueado Se ha bugueado Ya no avanza de ahí Se ha quedado bugueado Ahora, vale No tengo ni idea No puedo saltar, ¿no? No llego ahí What? He dogeado eso Ay, ¿podría llegar así? No creo, ¿no? Mira, bugueado esto también Yo creo que está bug, eh A mí me da que esto es tabú Porque este robot Tendría que ser como los demás Cuando llegas a un punto Se va volando Lo único que tengo disponible Es esto No puedo hacer así Porque me choco Y explota la burbuja Y aquí el robot Deja de avanzar ya Se queda, se queda Me ha pillado, ¿veis? Nada, paso, gente Esto está bugue En lugar de ir hacia abajo Salta la burbuja de arriba No puedo No puedo, mira ¿Ves? Se rompe Desde aquí no puedo ir No puedo Nah, esto está bugueado, chicos No nos rayemos Está bugueado, sin más Porque este robosillo Me falta el de abajo Nah, está bugueado Nos vamos Ahí ya tenemos Los de nivel 3 Que no, que no Que ese robosillo Me deja tirado ¿Qué atrás? ¿Dónde? ¿Atrás dónde? Eso no es un robot Eso es un cadáver Esto es un cadáver Eso es un cadáver Joder Josito Me estás mareando Loco ¿Dónde? Que mire Que suelo ¿Dónde? Tío, me estás mareando ¿Dónde? Espérate un momento Deja me matar a este tío Espérate un momento Me está volviendo Loco el pago este Vale Ah, aquí La puta La puta que me parió La puta que me parió La puta que me parió Dios santo Que puto horror Claro, el robot se para ahí Porque dice Coño No puedo pasar Hay un muro Y te tendría que dar la pista Es ¿Qué es si no? Hostia, solo he avanzado un 10% hoy La 2 Un speedrun glitch, ¿te imaginas? Ahora caigo y es el bot final Sería increíble, eh Buah, ¿te imaginas que se buguea y solo empiezo a caer aquí infinito? Y no puedo volver atrás Estaría todo guapo, ¿no? Oye, ¡loco! Ay, buen juego, la verdad Pega mucho este pavo, ¿eh? Vale Vale Levanta, puerco Que vaya dolor de cabeza me has dado, ¿eh? Vaya dolor de cabeza de bicho Yo dije, nada, está bugueado Míralo 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 Que hijo de puta eres Que hijo de puta eres Jeje Claro, imposible Sin esta plataforma era imposible hacerlo Imagino, ¿no? Joder, qué bueno soy, tío Bien Me ha gustado Hay un cofre rojo abajo, ¿vale? Ya lo sé ¿Y esto dónde lleva? Alcantarillas de Huffin Ah, pero Tarjeta de nivel 4 Aún no la tengo Vale Jesús Cristo Pues esto había que hacerlo 100% O sea, si este robot Hubiese estado bugueado No podemos avanzar Porque aquí no habríamos podido llegar nunca Qué cosas, ¿eh? Asgarita de mierda Pues ahora hay que buscar Las de nivel 3 Vale, ahí Salir por ahí, ¿no? No quiero saber de ti No No, 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 no Por favor ¿Me dejas moverme, tío? Buf Me estoy tilteando, ¿eh? Me lo noto Vale, no pasa nada Volvemos al punto de guardado Y cargamos la partida Eh, perdón Viaje rápido Son muy bestias esos bichos, ¿eh? Es el enemigo más duro del mapa ¿He cogido el cofre? Mierda Supongo que tengo el cofre cogido, ¿verdad? La pantalla de carga es larguísima Pero bueno, supongo que por el mapa es grande Pues mira No está el cofre cogido, ¿no? Vamos para arriba, anda Tira para arriba Mira, el vitral tiene forma de De octopus De catulu Vale, vamos a guardar la partida Hacemos telepor al otro lado ¿Cuánto vamos? Uf, las once y media de la noche, tío Quiero terminarme esta zona, ¿vale? Viaje rápido Eh, aquí Vale, hay una de nivel 3 ahí Voy a por ella Hay que simplemente explorar lo que queda Al bot final de hoy ¿Del juego? No, no llego ni de coña Estoy por la mitad del juego apenas Llevo el 55% del juego Al bot final, no Pero... Vamos a guardar la partida Esta zona sí me la paso ¿Cuánta experiencia dan estos tíos? 217, vale Buenas, heridos 207, 307 ¿Es por aquí? Sí No puedo... No No está por culo, coño No está por culo, coño Pesadilla Bueno, logro, destructor Buen bug, ¿no? Es que este juego está para Swiss también Si no me equivoco Ah, irá por arriba Soy gilipollas Bueno Ragnarita Está bien Vale Explorado esto Esta es nivel 4 Vamos a ver el mapa primero En el inicio Hay una de nivel 3 ahí Que supongo que es como un atajo Nivel 4 allí Nivel 3 ahí Que podemos abrirla Y quitárnosla encima De hecho, voy a hacer eso ¿Por dónde estábamos antes? Ay, Dios Segundo Bien Bien De niveles 3 ¿Dónde están? De nivel 4 Niveles 2 Aquí esta parte No sé cómo se hace Con los octopus esos Que se te inmolaban Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4 Bueno No hay ningún nivel 3 ahora Y 3 ahí Ah, vale Puedo entrar por ahí Vale Abro la puerta Se me abre también esta Ok Ok Easy Bros Tranquilos Lo tengo controlado ¿Qué tal lo estáis pasando? Gente, ¿estáis bien? Bien ¿Por qué estáis pasando bien? Estoy un poquito cansado ¿Eh? Hola, les Cariño ¿Cómo estás? ¡Uh! Supongo que podemos No, el colega de fuego Me caes muy mal Me caes muy mal Cabrón Dentro de Me va a mimir Eh Me gustaría que Este stream durase Dos horitas más No más de ahí Hostia Que leche me ha dado What? Guarra Guarra 108 108 le he quitado Dios bendito Es que estaba descansando Es que estaba descansando un poco las piernas Me dolió un poquito las piernas En verdad Aquí hay un Camino para abajo Hostias Puta recarga Coño The worst mechanic ever ¿Por qué hay un charco aquí? ¿Por qué hay un charco aquí? ¿Por qué hay un charco aquí? El scout 100% Vamos Pero no me arrepiento nada De haber cogido el arquero Al principio lo pasas mal Con el arquero Pero luego Creo que escala muy bien El personaje escala Muy, muy bien Mierda Hostias La virgen Ah bueno Esto puedo odiarlo agachándome ¿No? Buena Ah no No se puede No se puede agacharse esto Tío Todos los demás rayos se podían agachar Este no Lo han hecho a posta Los hijos de puta Los desarrolladores Lo han hecho 100% a posta Estoy convencido Bien Estoy roto Estoy bastante roto Y esa burbuja Ah me lleva arriba Ok Ups Que fue el que me mató Ah si Ah si Seguera Ah el ataque normal Pega seguera Bien 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 Ay O sea que si me pilla esto Me guanchotea ¿No? Buah El Catulu A ver quién se atreve a coger eso Con paciencia por favor Con paciencia por favor Vale timing ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Vale Garita tío Tengo 38 38 de esas Otro puto rayo tío Y tengo que pasar con el slime ¿No? Si no voy con el slime Me matan los Catulus Y creo que si les toco Me matan también Me odian Vamos Aquí puedo Y me imagino que puede ser esto Qué miedo Dan bastante miedo Jode con los rayos Tío ¿Ha salido a punto de control? ¿Me ha salido a punto de control? No tengo ni idea ¿Qué pasa Valser? ¿En consola o en PC? En PC En Steam De todas formas Me tomo una poti Por si acaso ¿Eso bloquea siempre? Sí Vale ¿Cómo le mato? Vale No Geri El que haces Eres bobo Rokirita Eso sí Eso sí me gusta Tío De hecho creo que tengo ya Para la siguiente arma Esto huele a vos Esto va a ser un guantelete ¿Verdad? Efectivamente Y encima dos tochos Y encima embrujados Uy guau Están casi muertos Vale 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 Bien Bien Facilito Tío ¿Qué ha sido eso? ¿Qué roto? Ahí va Coño Qué guapo Puedes romper el escenario Con la Qué guapo Tarjeta Tarjeta de nivel 4 Chicos Tarjeta de nivel 4 ¿Estáis orgullosos de mí? Vale 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 Nada Fácil 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 La tercera A la segunda Apenas Pienso Pienso que llevaba 3 Ya Vale Levels 4 Aquí abajo De hecho Mira Es ahí el boss Supongo Y Level 4 También Level 4 Aquí arriba También Bien Y Y Y aquí En esta zona de aquí Vale Poco a poco Punto guardado ¿Dónde? Por aquí bajamos Y Bien Aquí, ¿no? Por aquí Correcto Vamos a ir primero a Voy a explorar todo antes de ir aquí ¿Vale? Que parece la última zona Voy a hacer esta de aquí abajo ¿Qué duro va a ser aguantar un mes en este juego? ¿Un mes por qué? ¿Te lo compras en un mes? Vaya juegaso, gente Eh Te lo compras en un mes Dios Pues sí que se va a hacer duro Sí Aquí hay un botón Vamos Y Esto conecta con esa zona Vale Pues luego iremos ¿Qué pasa, Facu? Voy a vivir chupando piedras, tío Que eso está rico Fuente de vitaminas Bueno, no hay ningún enemigo por aquí ¿Qué pasa? Ah, no puedo llegar aquí No puedo llegar aquí Nooo No sé cómo hacer esto, gente Creo que no puedo, ¿no? Ah, bueno Perrier Que parece bobo A ver Ah, no No Hacia el otro lado no hay burbujas, creo No había, ¿verdad? Hacia el otro lado No No hay burbujas Hay una jaula Y como la bajo No puedo bajarla No puedo ir allí Creo que no puedo ir por aquí, ¿eh? A lo menos que por aquí hay un camino secreto No No No, por ahí no puedo, tío No tengo ni idea Igual se llega por otro lado Hay una piscina aquí, ¿eh? ¿Entrarás con el slime, de alguna manera? Un camino transparente de esos Es lo que miro, pero no Ahí hay un camino, ¿eh? Chiquitito ¿Ves? Hay una piscina aquí ¿Aquí? No A ver si hay algo por aquí No Eh Es que hay algo, ¿no? Bastante jodido esto que han hecho aquí, ¿eh? Tus muertos, cabrón ¿Dónde fue? ¡No le doy! Hermano ¿Qué le pasa? ¿Está bugueado? ¿Está bugueado? ¿Qué hacía eso ahí, pues? Buena pregunta, tío Aprovecha el bug, tío Bien Bien Joder Eléctrico Vale Otro de esos No Qué pesados que son No sé qué ha hecho esto de botón No me he fijado Estaba llorando Bueno Tremenda subida, ¿no? Tremenda subida Vale Vale Ya vi más o menos Qué hay que hacer No sé qué hay que hacer Pero quizá aquí hay algo Otro de estos, tío Qué pesadilla, loco Venga, he murfeado Un esqueleto Hay que romper esto, vale Eso es un arma, creo, eh Habría preferido otra cosa más que un arma Cómo vuelvo a subir Entonces tengo que hacer así Cómo lo bajo Ah Qué tal, Wirte Cómo hago esto Con la tapa grande bajo esto Tapo esto Ah, claro Vale, ahora activo el agua, ¿no? Qué listo soy Facilito Tutorial Esto es un arma, ¿no? Cristal de Ipicus Una concha con cristales de Ipicus Incrustados en ella Lánzala para liberar la electricidad Que contienen A ver Ya está explorado esto Siguiente Puerta de nivel 4 No hay más, ¿verdad? Está la de aquí arriba Y esta de aquí Hasta esta de aquí Vale Facilito el tutorial A ver si os aplicáis un poquito, eh, chavales O sea, yo no puedo resolverlo todo Buenas, Eddie Que la pruebe A verla No está mal No está mal No parece la gran cosa Pero no está mal Por arriba Hasta luego, Renka Buenas noches ¿Por dónde era? Vale, es por aquí Guardar primero Gracias, tío Nos vemos el martes Martes o miércoles, ¿vale? Bueno, qué juego ¿Cómo paso? Ah, vale Que tengo que hacer esto En transformado ¿Por qué no puedo saltar? Ah, claro Es que Espera que se activa otra vez el dash Ahora Oh, tío Un desto eólico No hago nada aquí Necesito el poder del viento este Y ni siquiera sale marcado en el mapa Debería más que sea salir marcado en el mapa Pues nada Por aquí No hacemos nada El martes me puede resistir Quizá ni el lunes, ¿eh? Porque llego el lunes Pero depende de la hora Vale, ¿cómo llego abajo? Por aquí ¿Huele? Ok Uy, empiezo a estar cansadete, ¿eh? ¿Dónde era? ¿Era este? No Era este ¿Por aquí? Correcto Coño Ay, no Esos no ¡Hostias! Buenas, Heria Joder Joder Con los parásitos, tío Qué putada Bien, muerto Buenas noches Buenas noches, chavales Buenas noches a todos A los que os vais Vale Una de esas de viento Buenas De la que me acabo De la que me acabo de librar De la que me acabo de librar Un momento Un momento Aquí hay algo Ah, no ¿Y allí? No ¿Y esto conectaba con la otra zona que no la termina de explorar? Hay una piscina ahí Para algo será, ¿eh? Hay una piscina ahí No puedo No puedo Tire para abajo Gracias Bueno Estoy muerto, ¿no? Estoy muerto Qué asco de bichos, tío Ya estoy subiéndolo Llevo dos vídeos ya De esto, Huerte Voy por Mañana o pasado Subiré el tercero Joder Qué pese Qué pereza, tío Hombre, puedo ir por el otro lado mejor, ¿no? Que parece más fácil Por aquí mejor Igual por aquí es más sencillo ¿Verdad que el tamaño de los escenarios de este juego es una calentada? Vaya locurote el tamaño de los escenarios, tío Porque tengo la impresión Tengo la impresión De que ahí hay algo ¿Un segundo? No, igual me estoy equivocando ¿Verdad? ¿Aquí? No, me está equivocando Vale Ah, pero mira Lo he visto Lo he visto Aquí ¿Qué hay? Nada, tío Sencillamente Exploración Sencillamente El puto Vamos explorando ¿De congelado? Ah, hostia Mira, el elemento agua puede congelar Qué guapo Tira abajo, coño Baja, coño Pesado Buena esa A ver, lo sí Igual sería grabar ¿Puedo abrir el atajo de arriba? Primero Ah, bien Punto de guardado Qué rico Pociones de salud Vamos a comprarlas todas Tengo mucha pasta, tío Vale Y creo que tengo para mejorarme la espada En la espada Creo que tengo para mejorarme el arco, eh Al siguiente nivel Déjame verlo Pues creo que me pedían 15 rocas de esas Un chabón cualquiera ¿Qué pasa, chabón? No Me faltan Ah, me faltan 5 Pero sí tengo para este Que esto me sube la resistencia ¿Me merece la pena? A ver Why not Es la primera vez que te encuentro Joder, macho Pues no será porque no estoy aquí todos los días Estoy aquí todos los días Últimamente 8 horas Pero oye, me alegro, chabón Dale al botón de seguir Y vente todos los días, ¿vale? Que te vea yo Que te vea yo, ¿vale? Ahí está Un chabón cualquiera te acaba de seguir Bien hecho Eso es Todos los días Todos los días hasta ahora Y empiezo 5 horas antes Estoy aquí Aquí viene boss, ¿no? Se van a romper las jaulas Este sitio da bastante mal rollo Parece su laboratorio principal Seguro que si miramos investigación Menos de Charabayu Propongo cotidiar los estudios de Bydral Vale Aquí de todo Y todos son locuras Siéntate en lo que importa La maldición de los Braj Nuestro problema se queda en nada Si lo comparamos con sus otros planes ¿De qué hablas? ¿Habéis de esos murales? Parece que intenta cruzarnos Al oficio de agua salada Con el oficio de agua dulce Nah, Brawling Estamos limpiando zonas La verdad es que es un poco siniestro ¿Esa es la presa de Huffing? ¿Qué ha sido eso? ¿Te importa el estro? Vale ¿Esa es un vistazo? Vale Vale Se viene Hostia Se viene vos ¿Tenemos potis? Todas las potis Vale, gente Se viene Se viene vos Malditos entrometidos Deberíais estar en esa querida ciudad vuestra Mientras podáis Pensáis que los Fisa Íbamos a pasar el resto de nuestra existencia A un mundo como este Sois tan ilusos Que yo lo fui en el pasado Como yo lo fui en el pasado Será mejor que vayáis olvidándoos De vuestras endebles edificaciones Ahora seréis vosotros Los que debáis adaptaros A mi mundo Porque pronto habrá más que escombros Bajo el remolino de mi venganza Hostias Me cago ¿Qué es eso? Que guapo el boss Hay para transformarse en chiquito Que mordisco Hemorragia Coño Bueno ¿Era hitbox? Te estás calentando Con esa hitbox No entiendo Esa hitbox es una locura Vale Ah vale Que me vuelves a atacar La madre que te parió No sé Es que no sé por dónde va a salir Tío Vale No le quito ni la mitad de la vida Todavía Dios Tiene muchísima vida ¿No? Lo veo Lo veo ¿Qué pasa? Que está siendo el PNS Ah Electrificando Vale Vale Tío, es que no sé por dónde va a salir No sé por dónde va a salir, eso es un problema No sé por dónde va a salir Vale, reintentar, no parece muy complicado Si puedo saber por dónde sale Es fácil Pero es que no sé por dónde sale Y tiene una hitbox animal, eh Vale Ok Si te quedas quieto ¿Ves? No me gusta no saber por dónde Grande C13 Gamers Muchísimas gracias por ese Prime, lindo Muchas gracias, loquete Au Qué puto grande eres, gamers Vale Me está gustando mucho este boss, eh Mira, ahí viene otra vez Eh, me está gustando un montón este boss Vale, viene por un tubo Ahí Nah, mátame, mátame Mátame Mátame, mátame Es que la hitbox, hermano Qué locura la hitbox Este juego tiene boss rush No tengo ni idea Pero si lo tiene en difícil No se lo va a hacer nadie Ya te lo digo yo Ah Te baiteo Te baiteo Te vuelvo a baitear Te baiteo Vale Ay Tío No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No tengo munición Me cago en la puta O sea, el boss no me hace nada Salen estos cuatro tontos y me matan Me he comprado el juego también Llevo toda la tarde viéndote y me ha molado un montón Me alegro gamers, tío Me alegro, disfrútalo, tío Y muchísimas gracias por ese Prime, eh Uf, no tendría que haberme quedado tan pegado Llega a meter un mordisco y me revienta Vale 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 Se tira para el agua Salen los de fuego Bien Bien Espero que lo estés jugando en difícil, eh gamers Espero que lo estés jugando en difícil Como un hombre de verdad Otra vez Eh, no veo Me están atacando Ah, vale Parece un laberinto pero sencillo Vale Vale ¡Uf! ¡Buf! ¡Ah! ¿Puedo bajar ya, no? ¡Me cago en tu puta madre! Vale ¡Qué guapo está el boss, tío! ¡Oh, iba! ¡Rápido! Hermano, no me ha dado tiempo Vale Oye No me muerdas, ¿vale? Vale ¿Puedo bajar otra vez? Loco Un poco locura esto, ¿no? ¿Cuántos enemigos van a salir? Vale ¡Ah, mierda! ¡Joder! ¡Pero cuántos salen, tío! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! No tiene sentido ¿Qué cojones? ¡Ah! Vale, doy No tiene sentido Un dicht ¡Pero qué cojones! ¡Qué cojones! ¡No tiene sentido! ¡Bas de deporte! ¡Un dicht Creo que ya, ¿no? Por la cara Pero, ¿qué cojón? Vale Proyecto S Vale, se han muerto instantáneo Bueno, le acabo de reventar Vale, dos muertos Coño, quedaba uno La madre que lo parió Y ahora me trae más, ¿no? Ah, no Vale Vale Estoy bien ¿Tengo que hacer algo aquí? Ah, la burbuja No ¿Cómo es esto? No entiendo ¿A cuál? ¿A esta? Vale Mierda, tío Mierda, tío No lo entiendo, ¿eh? No entiendo bien la dirección En una se explota sola No está nada claro, ¿eh? No está nada claro, tío Vale Ya lo pillé Abadá, tío Que guapo salvo en verdad ¡No! ¡Joder! Me puse a cur... Nah, mátame ya, tío Me puse a curarme Sí, lo de las burbujas no me ha gustado una puta mierda A ver, entiendo la mecánica Pero es que no queda nada claro, eh Vas a una y te explotas Bueno, da igual, hay que hacerlo bien Ya está Siento que en algunos bosses hay que hacer mecánicas Brutalmente perfectas Y eso es una jodienda, tío Que tengas que hacerlo todo Milimétricamente perfecto, tío Está bien, ¿no? Es un grado de exigencia bastante razonable Supongo No, me equivoqué Voy a tirarme una pequeña de estas Tengo demasiadas pociones, tío Es un poco lastre las pociones, eh Tener tantas, quiero decir Igual puedo desequiparla Mira, se han muerto solos Sí, si le pego desde abajo En plan la mandíbula y tal No le hago daño Vale, esto es fácil Carier Vale, para abajo Coño Odio cuando me ataca otra vez Te lo juro Es que invoca muchísimos, eh Tío Vale, se mueren Se mueren solos, bien Entonces, aquí Aquí Aquí, aquí Y arriba, ¿no? No Ah, esta de aquí Vale Vale Vale, ya lo pillé Ya lo pillé Me ha costado, eh Joder No No Que mal he tirado eso, tío Voy a morir Voy a morir Invoca demasiados Fallas un ataque Venga, gamers, tío Un puto abrazo, tío Que te vaya muy bien, eh Muchas gracias por el plan Y por estar aquí Pero bueno Ya me sé las mecánicas Todas del boss Ya me las sé todas No me gusta que salga por el medio Porque es súper difícil pegarle Vale Vale Con calma Hay que matar a estos primeros Bien Odio que salga por el centro Coño Me muero, coño ¿Por qué salen tantos ahora? Estoy muerto ¿Por qué salen tantos, por favor? En la primera fase ¿Qué cojones? Porque invocas tantos Nunca lo habías hecho Me han invocado Tres oleas seguidas Que son súper débiles Pero tela, eh No salgas por el puto centro Por favor Hay que baitearlo, tío Con un ataque lo destrozaría ¿Te refieres a este? Espérate ¿Cuánto le he quitado? Cojones Bueno, ahí me has dado Porque te dio la gana a ti La verdad Te ha vuelto a dar la gana a ti Pero bueno Como te salga del papo Y me vuelves a invocar Bichos Me los va a invocar otra vez Ah, pues no Vale Ese no lo he hecho bien Uff Qué reflejos he tenido ahí Bien Bien, la fase arriba Gracias Mira, han dejado vida Los bichillos Muchas gracias Muertos, cabrón Si pudieran matarles De dos flechas En lugar de tres Me cago en tu puta Santa madre Colegas Vale Por precipitarme Vale, creo que la del medio No Me equivoqué Es esta Siempre es esta T Taco Talo No Rasa Toco Bien Ir Toco 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 Me quiero Que se engancha a veces a la plataforma Y te mueres, tío Ay, que rabia Eso me da Se enganchó a la plataforma y me comí El mordisco, tío Bueno, porque te da la gana a ti, la verdad Mátame, tío Es que estoy haciendo las mecánicas mal, tío Me sé las mecánicas enteras Me las sé, pero las hago mal Me desespero Me tilteo Vale, hay que baitearlo Para que salga aquí Vale, bien, ¿ves? Nunca por el centro Nunca por el centro Nunca Nunca por el centro Mmm, cagada, tío Buah, qué mierda Bueno, qué paliza te he dado, cabrón Transformate, por Dios Mira, speedrun Mierda Nooo, qué mal he tirado el objeto Qué pena, tío Ah, qué mal lo he hecho Con las prisas Vale 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 Bueno ¿Cuántos hay? Hermano, no puedo con tantos No puedo salir de aquí Vale 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 Aquí tengo que evitar el rayo, ¿no? Ese rayo Venga, calma Que voy bien Venga, calma, que voy bien Vale 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 No puedo esquivar tantas cosas No puedo esquivar tantas cosas, de verdad Es una fumada Vale Vale Un hit Un hit Muérete ya Bien Facilito A la primera Gente, que no es mi último stream Tranquilos Es mi último stream Un tiempo Tranquilos Si me dais el prime No me voy, ¿vale? Océano químico Pez gordo Si me dais el prime No me voy Lo prometo ¿Cómo me transformaba? Aquí Un segundo Arriba puede que haya algo, ¿eh? ¿Puede que haya algo allá arriba? O es idea mía Parece que haya algo arriba, ¿verdad? Pero nada Es idea mía Facilito Dame el elemento de aire, tío Yo te voy a ayudar a nuestros amigos No sé qué No entiendo nada de estos escritos, la verdad Están en fise Es la verdad, ¿eh? Estaba ahí De verdad Nos ayudarán, ¿eh? Creo que ya está Vale Río O sea, te lo enviaré Cuando la gente Quiera hacer su trabajo Es increíble, de verdad Es increíble Me da mierda de empresas Ha sido emocionante Jefe No nos queda otra, Bayu Nos quedaremos aquí Para encontrar la cura de los Bragg Y las llevaremos a la tierra De las cascadas Esto es una despedida Sin Baidra La ciudad de Jaffin está a salvo Los terremotos han cesado Y la presa ya no se desbordará ¿Estaréis bien aquí? Hola, cura ¿Qué pasa? Pasamos mucho tiempo pensando Que estábamos malditos Al llegar aquí Hemos descubierto que Baidra La leyenda de nuestro mundo Se fue trastornando Con el paso de los años Enclaustrado en este sitio Y que su magia Era en realidad Ciencia Que nos transforma En horribles monstruos No es lo que esperaba Pero hemos averiguado Bastantes cosas Nos quedaremos aquí un tiempo Y después Bayu Llevará todos estos descubrimientos En nuestro hogar Gracias por todo Los humanos no os dais tan mal Vale ¿Qué has solado? Te he hecho una carrera Estás a fin Venga No me da el elemento de aire Hijo de la gran puta A ver, literal, eh ¿No puedo salir? Ah, vale Ya sabía yo que era algo Estuve pendiente Toda la... Bueno, desde antes de ayer Porque estaba esperando De Amazon Y aquí no vino ni furgoneta No vino camión Nada Esa peña no vino Puso ausente Por poner algo Hey, ¿esto? Lo que exploro, coño Ah, es un puzzle Es un puzzle Vale Me gusta Coño, gerir Este sí que hay que hacerlo Contra el lobo, ¿no? Vale A ver si me lo prendo Joder Joder Aaaaah Voy a intentar hacerlo despacio Aunque va contra el reloj No me acuerdo, tío No me acuerdo, tío Se me olvidan ¿Dónde era? Se me olvidan, tío No me acuerdo Arriba Arriba o derecha No me acuerdo No me acuerdo Encima tengo el chat Con cierto delay ¿Sabes? No me acuerdo, gente No me acuerdo De verdad De verdad que no me acuerdo En serio ¿Cuál era? Aquí Derecha Arriba Vale, perdón Es que se me olvidan, tío Se me olvidan Todo el rato Un látigo Látigo oscuro Este es el de las pavas Que acabo de matar Liberarás una onda eléctrica O de fuego Que rebotará por el entorno Un poco pocho En verdad Ah, mira Donde llegamos A la primera Mira Abrimos la presa Hay que ir a la ciudad Ahora Pociones de salud Viales regeneradores Vale Tomaré por hábito Uy, a putito Subir el nivel ¿Por qué no puedo hacer Viaje rápido aquí? ¿Por qué no puedo hacer Viaje rápido aquí? ¿Por qué no me dejas Ah, tú que haces aquí? Ah Lo siento No es seguro Entrar en las alcantarillas De Huffin Debido a la gran cantidad De monstruos Que hemos descubierto Recientemente Pero si me lo acabo De limpiar yo Todo tonto Se paciente Mientras investigamos Tú eres gilipollas Ese tío Gilipollas Vamos al bosque Bueno, espérate Un momento ¿Qué es eso, coño? Entonces la orden Es irrevocable Ratatosk Ratatosk En la mitología nórdica Era la ardilla, ¿no? Que subía y bajaba Al árbol del mundo Enviando mensajes A los dioses No quieren jugársela Esa plaga desconocida Tiene muy nervios Muy nerviosos A los de arriba Se perderán No sé Vale Tan solo llegarán Antes a su destino Y de paso También las de todos Los renegados De este planeta Entiendo Se acabarán Con dos pájaros De un tiro ¿A ver lo que te cuestiones Riandris? No, solo que Has perdido una Valkiria Nunca había ocurrido Algo así No quieren correr Más riesgos Dejándonos aquí Vale ¿Qué pasará si Drassil Queda al descubierto? Plantarlo fue una violación Del acuerdo En cuanto asturía el árbol No quedará nadie Para juzgar eso Haz lo que tengas que hacer Llévatela hasta aquí No voy a perder más tiempo ¿Este quién coño es? La caballera verde Tiene el símbolo de Jedi En el casco ¿En serio? What? Ahora lo miro No tengas miedo Acércate Eh, me estaba escuchando Es una Valkiria Lo sabe todo Parece que el destino Ha querido que estuvieras Aquí en este momento ¿Has visto bien A la criatura que acaba de irse? En el centro de este mundo Hay un árbol Que tal vez te resulte familiar Y que Drassil Estoy segura de que En tu hogar Has oído hablar de él O incluso puede Que hayas llegado a verlo Una vez plantado Y Drassil sostiene Los cimientos del mundo Hasta que muere Momento en el que Se genera una explosión De tales magnitudes Que se lleva el planeta consigo La función de ese monstruo Es acelerar el proceso Devorando las raíces del árbol Si quieres salvar Las vidas de tus camaradas Y las de todos los demás Deberás detenerlo Antes de que lleguen Las raíces de Yggdrasil No tan rápido Aún puedes penetrar En las entrañas del mundo El calor de ese sitio Es demasiado elevado Para que puedas sobrevivir allí Encuentra algún método De protección Contra las altas temperaturas Y yo misma Te abriré la entrada al templo Situada hacia el oeste De nuestra ubicación Depriso, mano Vuestro tiempo se acaba El templo de fuego Estaba en las minas Desde las minas Podías ir al templo de fuego Mira el coleguita Portador de buenas noticias ¿Dónde estoy? ¿Cómo he llegado aquí? Si te pierdes Si te pierdes Es porque quieres Vamos Otro mapita Y bueno ¿Puedo ir ya a la ciudad? Madre mía Llega a esta ciudad Siendo un don nadie Y ahora soy Vamos Una leyenda El puto aniquilador De voces A ver Es verdad Mira Se parece al mío Se parece al logo De Only Indies Que guapo Esa es la visera Del casco Aquí habrá nuevas misiones ¿Verdad? No he hecho ninguna He hecho la primera Nada más Cali el pirómano Se ofrece la recompensa Para acabar con cali el pirómano Ha visto Ha sido visto Recientemente En la guarida aracnida Hostia Que asco este tío Proyecto 0.5 Se ofrece recompensa Por destruir A un monstruo muy malo Que de amor Incontrolable Por el laboratorio sumergido Su denominación Es proyecto 0.5 Me da ya El cazador Plus plus Madre mía El destino El destino El destino de que Hay que entregar Las buenas noticias Supongo que aquí ¿No? Quita Cállate ya Misión secundaria Ah ¿Qué tal soldado? Estamos entrenando Para mantenernos en forma Mientras nos recuperamos Vuestro general es increíble Es una pasada Que puedo mover ese espadón Con tanta facilidad Aprender esgrima Es mucho más emocionante Que estudiar magia Aunque sería increíble Para usar la espada La verdad Porque no me hace un favor Siempre que oigo historias De aventureros Coinciden en un detalle Que me llama la atención A menudo hablan De una espada abandonada Cerca de las minas De las llanuras de Tempes Siempre he querido ir A verla por mí misma Cuando los cascarrabias De jiva Me permitan salir de Jaffin Sería la espada Una espada perfecta para mí Si me la traes Cambiaré mi misión De encontrarla Por la de devolverla A su sitio Cuando aprenda a manejarla ¿Qué me dices? ¿Te apuntas me encargo? Una espada para Edil Tengo 47 misiones pendientes No he hecho ni una La peña no para De pedir cosas A ver si este también Quiere una misión segunda Mira Bueno, la espada principal ¿A quién tenemos aquí? Coge asiento Todo el mundo tiene prisa hoy ¿Estáis montando algún tipo de fiesta A la que no me había invitado a ir? Es broma Objetos mágicos Le pedí a Brigar Poner en práctica Estos conocimientos Así que estoy elaborando Equipamiento con distintas Propiedades mágicas Resistir a altas temperaturas Tengo algo de eso por aquí Un momento Lo deje justo ahí No lo veo Tengo malas noticias Parece que alguien se ha llevado El colgante volcánico Que podía protegerte del calor Sin mi permiso No te apenes Puedo prepararte otro Vale, ¿qué quieres a cambio? El último colgante Lo preparé gracias a un elemento En uno de tus compañeros Ah, que uno de tus compañeros Tuvo la movilidad a traerme Se encuentran los altos picos nevados En el extremo más alejado De las llanuras de Tempes oeste El fruto de descarcha Nace del árbol congelado Joder Me temo que si quieres el colgante No queda otra opción que ir a buscarlo Si decides hacer el esfuerzo Estaré encantada de ayudarte Ah, un detalle No basta con conseguir Solamente el fruto de descarcha Una vez estés con él Tendrás que traerlo A toda prisa En cuanto lo arranques Del árbol Empezará a derretirse Si lo pierdes por el camino Te tocará volver a empezar Voy a continuar leyendo Las misiones secundarias Hermano ¿Me queréis dejar vivir? Vas a tener que entretenerme Dice Vas a tener que batir mi marca En dos minutos ¿Qué hay que hacer? Una carrera Una carrera de obstáculos ¿A que sí? Deberás recorrer todo el circuito Hasta el final En menos de dos minutos Los juegos de Euder Gente, ¿confíais? Tsk 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 Gracias por ver el video. 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 No entiendo. ¿Qué? No entiendo. No entiendo. No entiendo esta carrera. No entiendo. 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 No entiendo.